Cuando lo hicimos, llegué al... O sea, pasé de él a hacer el parkour y construí una puta torre Para llegar arriba, porque yo me creía que eso lo hizo Sebandi y Chivik Porque como estaba en la torre que ellos hicieron Yo pensaba que eso lo hicieron ellos, pero no, al parecer fue obra de nuestro dios Así que no hay problema Vale, cosas que pasaron ayer y que han cambiado hoy La casa de Messi Metí a Messi, ahora lo enseñaré A no ser que Chris ya haya movido a Messi de casa Os contaré lo que pasó Bueno, supongo que ya lo sabréis No sé si... Es que no me acuerdo, tío, si terminé directo o no Creo que no, que eso no lo grabé O sí Es que no me acuerdo, tío A ver Messi, ya os acordáis Bueno, vamos a ir metiéndonos ya, se ve en el juego, ¿no? Espérate, estoy aquí mirando en el móvil a ver si se ve el juego Vale, se ve Vamos ahí entrando y vamos a hacer el elemento que es un parkour Ya te digo yo, tío, que el parkour a mí se me da como el puto culo en teclo de ratón Si fuera en mando, si tuviera el mando de la play ahora mismo aquí para controlar el muñeco Nos lo pasamos de una Porque a mí el parkour en la play, o sea, con mando, se me da bien Pero en teclo de ratón, no O sea, como el culo O sea, no se me da nada bien jugar con teclo de ratón Haciendo parkour en Minecraft En play sí, porque estoy acostumbrado Porque tenía el mapa de... El mapa de... Tenía el mapa de diversity Y la misión del parkour me lo pasé un montón de veces porque era mi preferida Hoy cantarás A ver si lo canjeas, sí La canción que tú quieras Y será en plan tipo karaoke, ¿no? Buscaré la letra de la canción y me pondré a cantarla Bueno, a lo mejor la escucho antes primero A lo mejor muteo el directo para que no salte el copy Y la canto Vale, no, el mando en Minecraft no va O sea, yo he probado ya jugar con mando en Minecraft Porque yo realmente prefiero jugar con mando Y el mando, o sea, el Minecraft no detecta el mando Así que no, no se puede Vale Me preguntaréis, ¿qué coño es esto? ¿No? Vale Aquí estaba la casa de Messi Como recordabais ayer Que te como el Pepe Que te lo voy a comer Falta un par de directos Vale, vale Entonces nada A ver, mira Ahí está Messi ¿Os acordáis ayer que aquí le hice la casa a Messi? Puse los carteles y tal Los carteles, bueno Al señor Dios se le escapó esto Poción de invisibilidad Ocho minutos No sé si se le escapó sin querer O me lo dio a mí No lo sé Yo me lo he quedado O sea, esto es legal O sea, esto no es ilegal Pero bueno Vamos a dejarlo ahí No... Bueno, os acordáis de que yo Aquí hice la casa de Messi Bueno, pues mirad chicos Messi entró a la casa, ¿vale? Y mirad lo que me dice el hijo de puta Me gusta Aprecio que me hayas construido Algo momentáneo Pero no te acompañaré Hasta ver algo de mi categoría Espero que pronto Tenga un mejor lugar para vivir O sea, Messi me pide a mí Una habitación en mi casa Que sea humilde Que tenga una cama Y quizá anda en los colores de Argentina Poco más Poco más Le hago una casa de piedra Obviamente porque no tengo los recursos todavía Para hacer la casa de Argentina De los colores de Argentina Y bueno, le hice la casa ahí momentánea, ¿no? Una casita humilde Y el tío me dice Que quiere algo más grande Pues bueno Derribé esta casa Y Jesús Nuestro Jesucristo del pueblo Sergio Me dijo que Si quiere Que yo le pagara Para que él me haga una casa Y él me propuso hacer una casa Tipo Hobbit Como el Señor de los Anillos Que están en la comarca Bueno, ya aquí está la casa Tipo Hobbit Obviamente Todavía no está terminada ¿Vale? Me gustó mucho la idea De una casa tipo Hobbit La verdad es que está muy chula Es una casa de tierra Pero está muy bien hecha, tío Esto Lo que estáis viendo Lo hizo en Tres minutos El cabrón O sea, para que veáis El nivel de construcción Obviamente tú entras dentro Y por dentro es de madera Y bueno, creo que aquí va a ser Otra planta baja Y va a haber más cosas Aquí podría A ver, como esto es realmente No se puede destruir Porque es algo Entre comillas Del pueblo O sea, no es el pueblo Pero se supone que no se debería De destruir esto Al igual que la consulta Pero bueno En la consulta me pusieron Una mina en la entrada A Mixel Como casa recompensas A ver, realmente esta casa Está muy chula Pero es más pequeña Que la de allí Es más pequeña Aunque bueno Si va a tener una planta baja Pues obviamente será más grande Pero bueno Yo espero que a Messi Le guste vivir aquí Si a Messi no le gusta Vivir aquí Pues bueno Pues ya no sé qué hacer La verdad Espero que a Messi le guste Aquí pondré Pues cuadros de Messi Los mismos cuadros Que yo le puse Los pondré aquí Más chiquititos Para que la casa No pierda su encanto Tampoco, ¿no? Obviamente los materiales Son mejores, ¿no? Son madera, ¿no? Piedra Que la casa de ahí Se la hice de piedra Esta es mucho más bonita Obviamente Si va a tener una planta baja Pues mejor Y bueno Ya a ver cómo la decora Jesús Nuestro Jesucristo Y bueno Esto de la princesa Clara La princesa Clara Pues parece ser Que es comandante O sea Tiene que ser comandante Por cojones Y no es comandante Pues no sé quién es Eh... La princesa Clara Eh... No sé Es una hermandad Al parecer Y yo la he hecho Como esta foto la he hecho yo La he puesto aquí Pues para que no me haga daño O sea No quiero recibir atentados De la princesa Clara Otra cosa que pasó ayer Creo que esto sí se grabó Para los que no lo visteis Mixel puso una mina aquí En el puente Bienvenido Chris Les al directo Eh... El puto Mixel Puso aquí una puta mina Se cargó el puente Este Os repito Este Es el alcalde ¿Es el alcalde que queréis? Porque yo no quiero a este alcalde Yo no sé vosotros Pero... ¿Un alcalde que hace atentados? Él dice que fue sin querer Claro Ahora A ver quién le cree ¿No? De verdad Me parece lamentable Que un alcalde Me destruya el puente Puente que han hecho los dioses Este puente yo no lo he hecho Si lo hubiese hecho yo Pues mira Me callo a lo mejor un poco Pero este puente Lo han hecho los dioses A ver Cosas Ayer también Se me murió Edu Aguirre Mi pollo Edu Aguirre Porque me pusieron Eh... Esta mierda Ahora lo enseño Me pusieron Toda la sala de cofres Llena De hierba ¿Vale? Y había un creeper Porque se puso oscuro Muchas antorchas Pues se rompieron Y apareció un creeper Y el creeper hizo ¡Pum! Y bueno Podéis ver aquí Pues aquí está la explosión Creo que esto también Se vio en el directo Bueno Aquí han tenido Edu Aguirre Y Pedro Junior Han tenido un hijo Que le pondremos nombre después Y Edu Aguirre murió En la explosión Así que bueno Le he pedido a los dioses Que me lo resuciten Y aquí está Edu Aguirre Ha vuelto a la vida Eh... Novedades O sea, novedades Cosas, más cosas La mesa del decocraft Nuestros dioses Nos han dado Creo que se han pasado un poco Pero bueno Mejor El tinte rojo Lo tenía por aquí Más o menos Y el tinte azul Lo tenía por aquí Pero bueno Me han dado más de... Bueno, arcilla me han dado Los dioses de arcilla Me han dado por un tubo O sea, al final Ha salido... Este dios está ganando Y todo De haber perdido La mesa del deco Lo que... A ver Me lo pongo aquí el cofre Pero no me fío de nadie O sea, lo he escondido aquí Está por aquí escondido el cofre Y tiene pues más cositas Más tinte rojo Y... Y azul Y creo que más arcilla No lo sé Pero nada Muchísimas gracias a los dioses Por ese inmenso regalo Bueno, realmente lo pagué, ¿no? Me costó un diamante Pero bueno Así que muchísimas gracias Ha sido víctima de soldado De... Soldado eterno ¿Qué cojones? Así que bueno Mira Tengo mucho espacio aquí Así que vamos a poner la cama Aquí de momento Es momentánea La cama de Messi Mmm... Que mira toda la lana Que tenemos, tío Son de las ovejas De Chivik Esta lana Cristales Estos cristales Los vamos a guardar Porque ahora mismo No nos hace falta Hombre, sí Sí estaría bien Que pusiéramos A ver La casa Hobbit Yo voy a dejar que Jesús la termine Obviamente Porque todavía no está terminada Pero sería bonita Que por aquí pues haya madera ¿No? No todo tierra, tío En plan, yo qué sé Que sí, que por aquí tierra Obviamente porque es una casa Hobbit ¿No? Tiene que ser tierra Pero que por aquí El borde este Que sea De madera O que se note La puerta tipo círculo ¿No? Como las de los Hobbits Así que bueno Como... Bueno, me gustó la idea Esto Que me hagan esto Ha costado cinco diamantes Realmente me iba a costar cuatro Pero... A ser tipo Hobbit Me gustó Porque a mí El Señor de los Anillos Es mi saga de película favorita Contando también la del Hobbit Y bueno Me gustó la idea Y claro Le pagué al final cinco diamantes Por hacerme la casa Todavía no la ha terminado Hay que esperar Eh... Ahí está Grande Barcún Canjeando El emoticono del bicho El emoticono del bicho Ya se lo ha dicho Vale Si os suscribís Con nivel tres Podéis tener El emoticono del huevo Es la única ventaja Bueno No es una ventaja Es la ventaja Tener el emoticono del huevo Es la puta ventaja Y espero que les guste Vamos a dormir ¿Cuánta gente hay en el server? Espérate No, no sé cuánta gente hay Es la ventaja Tener el emoticono Del huevo Este mismo Y de huevo No me deja Canjearlo con puntos No, porque está a nivel A nivel tres El huevo está A nivel tres A nivel uno Está el bicho A nivel dos Está el emoticono Buenas tardes Que es mi saludo Y a nivel tres Está el huevo Así que bueno Si os suscribís Con nivel tres Os saldrá un cartel De que vale Veinticinco euros Bueno Veinticinco euros Bueno Transformarlo a vuestra moneda De De vuestro país No sé cuánto es Pero bastante dinero La verdad O sea, no es mucho dinero No son trescientos euros Pero Ya Lo entendéis Es mentira ¿Vale? No os van a cobrar eso Es fake Es un anuncio Que tengo yo puesto Para ganar beneficios Y os van a pedir La tarjeta de crédito Pero no Eso la ponéis Porque la tenéis que poner Pero Pero no hace falta O sea No van a No es coño Es coño Dios ¿Qué no va a darme nadie o qué? A ver Hay que soltar cosas Tío Que tenemos muchas cosas Ah Esto se lo robamos a Sergio A Jesús Lo del Ritual satánico este Se lo vamos a devolver Me la sudo completamente Porque me ocupa espacio Tío Se lo quería robar Para rolear algo Pero Ni se lo hago cuenta Porque no ha preguntado Y bueno Como no tengo espacio En el inventario Pues la vamos a soltar Esta también La también la vamos a soltar Ya aquí La voy a tomar por culo El cartel este también Me la suda El huevo Sí El emoticono del huevo Sí El emoticono del huevo Lo he puesto a nivel 3 Porque a ver Realmente Esa es la misión O sea Hay que subir todo eso Tío Es que Yo creo que esta misión Hoy no la terminamos Ni de coña ¿Quién es este? Amo de almas Pectus Hola habitante de Mongoland Parece que las desgracias Se aproximan a estas tierras ¿Cómo? Que no sabes No saben de lo que hablo Los eternos por supuesto Ojo eh ¿Acaso no saben de los eternos? Los eternos son seres Super Matará a todos los eternos Ojo eh Ojo Los eternos son seres Superiores Guerreros Milenarios Que están más allá De nuestra imaginación Antiguamente Los eternos Quisieron rebelarse Contra los dioses Como aquel que habita Aquí en Mongoland Pero el poder De los dioses Fue superior O sea Ganaron los dioses Los eternos Fueron condenados Castigados Por aquellos Contra los que se rebelaron Esto no es Un puto nascull Tío Parece Un nascull De cielo de los anillos Tío cojones Está guapo Eh Revelación Odenada por aquellos Que contra los que se rebelaron Alguna vez El tiempo ha pasado Y los dioses Han ido muriendo Ahora con los dioses Debilitados Los eternos Regresarán Las señales son claras La primera prueba Ya ha aparecido La torre El primer eterno Está aquí La torre Hacia el cielo Es la primera prueba Superadla Venced al eterno Y salvad el mundo Unidos podrán vencerlo Si lucháis Solos Perecerán ¿Quién eres? Ah, ¿que quién soy? Una víctima Eso es lo que soy Un mensajero De los antiguos dioses Mi misión Mi condenada Misión Es la de proteger Al mundo De la llegada De los eternos Los eternos Los héroes de Mongoland Son mi última esperanza O sea, nosotros Confiaré en ustedes Para librar el mundo De este mal Que nos acecha Yo os advertiré Cuando un eterno Se aproxime Todavía son débiles Irán llegando De poco a poco O sea, de a poco ¿No? Poco a poco El primero ya está aquí Hay que hacer algo rápido Matarlos Y entregarme sus almas Para que puedan cerrarlos De una vez por todas ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, tío! Me ha gustado esto Muy chulo, tío Cómo se lo ocurra A Crisla Tío, de verdad Cada día me sorprende más Cómo se lo ocurra Al cabrón, tío Cómo se lo ocurra Vamos a devolver esto Vamos a ir a casa A dejar los cristales Para tener más espacio Creo que tengo En un cofre Armadura de hierro Que nos encontramos Eso os voy hablando A ver Miren los dos ahí hablando Tenemos armadura de hierro Que nos encontramos En En lo de la misión de Mixer De salvar a Pedro Por lo cual Vamos a usarlo ¿Vale? Lo tengo ahí guardado No está en el cofre de seguridad A tocho Vamos a dejarlo aquí mismo Toma por culo Que se asuste Uy, esto que es Vale Perfecto Esto Aquí no tengo espacio Aquí no tengo ni una espada Estoy fatal Estoy de verdad Bueno, con el hacha No podemos El hacha en verdad Pega más, ¿no? Realmente Solo que la espada Pues es más rápida Claro, dos golpes Dos golpes de hacha Son nueve de ataque La espada Se da un siete de ataque Siete por siete Son catorce Nueve por nueve Yo creo Nah, sí El hacha hace más daño, ¿no? Realmente Que la espada Sea más rápida El hacha Hace más daño Quizás a la larga No Realmente una espada Está hecha para Para matar, ¿no? Y el hacha Pues para cortar Árboles Pero claro La espada Es que no sé Si hacerme Es algo, tío Me da Los arqueros, tío Es que me dan No sé si hacerme una espada, tío Tenemos hachas Dos hachas rotos Y un hacha Que está más de la mitad Yo creo que como Como armas tenemos Además, arco también tenemos ¿No? Sí Y bastantes flechas además Como ya tenemos zanahorias Que creo también que es suficiente Huevos Esto toma por culo El huevo El huevo Sí Ah, sí Que poezo Esto me va a soltarlo también aquí No lo quiero Tengo ya demasiado, tío Tengo ya demasiadas Mierdas esas de árboles Vamos a coger armadura Espero que nadie no la haya robado Porque ayer entró Jesús O sea, digo Jesús Porque la skin es de Jesucristo Es como si dijera red O rojo Entró aquí Vale, está aquí Lo tenemos aquí, ¿eh? Nos lo vamos a poner El escudo No lo tenemos entero De vida Pero bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Vamos a ponernos esto Bueno, no para que nos proteja un poco Es que soy muy tacaño, tío No me quiero gastar No me quiero gastar Vamos a guardarlo aquí de momento Los cofres tengo un desorden, tío No me los quiero gastar de momento A ver, bloques Tengo mucha lana, ¿sabes? Porque guarda aquí uno Y guarda aquí otro No quiero que lo robe nadie Ahora Aquí tengo más piedra Que esto también lo vamos a guardar aquí Esto no lo deja por si tenemos que construir O subir a algún sitio Ya sabéis, ¿no? Lo típico Y bueno, aquí Bueno, aquí Esto lo guardamos también Aquí Perfecto Es que mirad Mirad esto, tío Hay que arreglar esto Bueno, y todo esto se supone Debería ser lleno de cofres Pero claro Es que soy un pudo hago de mierda, tío Y no lo hago Ahí está Oye, guapo El emoticono ese del Pikachu Tío, que no ha entrado a la puerta Estaba mirando el chat Qué chulo el emoticono, tío Del Pikachu Bastante chulo, la verdad Tío, que se me ha entrado el cable aquí Ahí está Vamos para allá, pelea Vamos a pelear Con los eternos Eso, tío, de verdad Vaya currada, Crisla De verdad Mis dieces, tío Te lo curran muchísimo, tío Y este lore de los eternos Que luchaban contra los dioses Tío, de verdad Es que es la polla, tío Es que, lo digo Enriquece mucho al mundo Lo que es el universo de Mongoland, ¿no? O sea, como el universo de Marvel O de DC El universo de Star Wars O sea, a eso me refiero, ¿no? Que añade mucho lore A lo que es el mundo de Mongoland, tío Y no me siento en un mundo Ahora mismo No me siento en un mundo de Minecraft, tío Me siento en un mundo que tiene lore, ¿sabes? Que tiene historia Que hay cosas Que hay dioses Que hay, como ahora, ¿no? En el ejemplo de ahora Eternos Que hay pueblos O sea, que está Mongoland, ¿no? Que es un pueblo Que hay gente en el pueblo viviendo, tío Que está Piernon Que es un grande El tío ese también Que está ahí metido dentro de... De eso Yo no sé, tío Muchos lore Mucha... O sea, mucha historia, tío Me gusta, tío Lo digo, tío Mis dieces, Crisla Te lo has currado todo muchísimo, tío Con el rol ese de los eternos, tío Puede estar en mucho rol El directo lo pusiste en Twitter Eh... No No lo puse en Twitter Pero sí retuiteé Lo que dijo Mixel Será mejor que baj... Que bajera ahora Sí lo puse en... O sea, sí retuiteé El tweet que puso Mixel O sea, que puso el servidor de Mongoland Por lo cual, de cierta manera Ya he avisado que iba a ser directo Y obviamente conseguiste la misión A ver, la de Messi está en proceso, ¿no? Todavía falta por hacer la casa A ver si se conecta Sergio y me lo hace Y me podrás pasar Y bueno, esta, pues... ¿Este es el soldado eterno? ¡Ay! ¿Quién está aquí yo? Vale, lo he echado, lo he echado, ¿eh? De aquí ¿Este se puede matar? Está... ¿Está muerto? No, diablo está este tío, ¿eh? Cuidado Pues eso, que... No, la misión... Esta no Esta no la he hecho La voy a empezar ahora Vale Esto es muy oscuro, ¿no? Lo del evento, o sea Lo del evento no La de Messi está en proceso Tío, es que aquí el parkour, tío Se me da como el puto culo, tío A ver cómo lo hacemos, ¿eh? A ver ¡Es que no puedo! Se me da muy mal el parkour aquí, tío ¡Ah! Vale, bien No llego Tiene que... Hay que hacer un mejor cálculo, ¿eh? Ahí ¡Pam! Perfecto Llega ahí Vale ¡Sube, tío! ¡Sube! Me he enfadado aquí Me he enfadado aquí Si tuviera el mando, tío Si tuviera el mando Ya estaría arriba Pero es que a mí aquí En te cae el ratón, tío Se me da muy mal ¡Otra vez! Ah, que no te respawneas aquí, ¿no? Respawneas en la torre ¡Qué cabrón! Claro, pero este tío no es el eterno Este es un soldado del eterno, ¿no? Es un secuaz, ¿no? Por así decirlo Perdón por hablar por la... Con la boca llena Vale, bien Cuidado aquí Vale Bien Vale Vale ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón, misel! ¡Qué cabrón, misel! ¡Tío! ¡No hagas eso, tío! Pues muerto de dos toques, ¿no? ¿Qué cojones? Me diré que duela la mala, tío Me diré que era un... Ototor setado o algo Sí, sí, sí He hablado, he hablado Con el del juzgado He hablado, sí, sí, sí He hablado, he hablado Por eso he dicho que me he enterado de la historia de... De esta gente Y me ha parecido muy guapa, tío O sea, que le añade muchos olores a... Al mundo de Mongolán, tío Y todo en general Por eso digo que me ha gustado bastante Y que enriquece mucho Mongolán en general Tío, puto Mixel, tío Cómo me ha tirado Qué tóxico, tío Qué tóxico Qué tóxico Qué tóxico Mixel, tío ¿Qué tóxico? Qué tóxico Alto, ¿eh? Yo, ¿qué tal quieres? Muchas gracias, muchas gracias ¿A dónde qué? Ah, ¿aquí? Lo ya empuja ahora, hijo de puta, ¿eh? Lo ya empuja ahora A ver, ¿a dónde coño que hay ahora, tío? Ah, aquí no es, ¿no? Venga cómo se ríe Te espero Creo que hay que ir aquí Aquí, ¿no? Vale, sí creo que es ahí Si no, no sé dónde es ¡Quita! Qué tóxico este hombre también, ¿eh? Ven para acá No tengo ningún enlace aquí Por culo No, a Mixel le voy a empujar A Mixel le voy a meter Un empujón Por cabrón Por empujarme antes Hijo de puta Vale, sé dónde es Creo que Mixel ha subido por aquí directamente Si se puede Perfecto Joder Así también me ahorro, pues Esa camina para, ¿no? Joder Esto es el cama por hacer trampas Un vacío legal, ¿no? Por así decirlo Pues voy a tener que ir a poner más comida Porque no tengo O sea, me voy a quedar sin zanahorias Se lo estoy empujando Y al final Te estoy teniendo esa suerte toda Vale, ahora aquí arriba, ¿no? ¿No se puede subir ahí arriba? Es muy difícil ahí, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Corre! Dos toques, ¿no? Para acá, hijo de puta Vale, pues va a matar ¿Has puesto lo de teletransportarse? No, ¿no? Bueno, me voy a ver A ver si se puede hacer No sé si eso se puede hacer, ¿verdad? Messi, está fresquito ahí dentro abajo, ¿no? El Messi, todo el gasondo Ánimo, sí Vamos a necesitarlo porque El apoyo Porque, madre mía Va a ser complicado, ¿eh? Se están intentando subir a la torre Pero imagina Mira tú esto después Mira tú todo esto Mira todo esto Mira todo esto Y supongo que allí Pues estará la boss fight, ¿no? En la habitación del abajo de la torre Puedes hacer spawn Ah, vale, bien, bien Perfecto Perfecto Si no tengo que ir para allí Para allí y para acá Todo el rato Vale, guay, guay Ahora vamos para allá Que vamos a lo digo Vamos a tener que volver a casa Quizás Hacernos una espada O otro hacha Por ejemplo Abismo, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está comandante? ¿Está allá arriba, comandante? ¿Ha llegado hasta arriba? Capaz 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 es Vamos a ver, Mixer Capaz es de llegar arriba El cabrón Lo veo muy capaz El cabrón Bueno, aquí hay un creeper, ¿eh? Cuidado Mi tumba, ¿dónde está? Voy a Discord Ahí está Vale, la habitación de abajo, ¿no? O sea, la habitación de abajo Es Tumba de género, Mixer Excel Games La tumba de abajo es O sea, la parte de abajo es esto, ¿no? Supongo Ah, aquí está Bueno, no puedo volver Vale, ni un respawn Madre mía, ¿qué es esto? Desconocía yo esto, amigo Eh... Se va a ir gimiendo, ¿eh? Tanto espacio hemos dejado nosotros Tanto espacio hemos dejado Cuando los spaneos lleguen arriba Hagan spawn así No mueren Tienen que hacerlo de nuevo Sí, que lleguemos Que spawneemos arriba, ¿no? O sea, que arriba habrán otras camas Y hacemos el spawne ahí Tienes que subir a la columna Y saltar de ahí Ah, de la columna Vale, vale Bueno, vamos a ir a nuestras 25 Espérate Ahí está ¿Y aquí qué hay? Uh Esto Cogerlo Que nos hace falta Todo el rato cogiendo A ver, hay que dejar para los demás también Obviamente Ya está, ya está Suficiente No jugamos más cosas Que nos estamos aquí pasando, ¿eh? Que nos estamos pasando Vale, vamos a poner la espada Este hacha lo dejamos aquí Mira, se ha unido Sergi Bueno, irá a hacer el evento, supongo No creo que se ponga aquí A hacer mi casa Eh, vale Esto Bueno, esto Realmente es ilegal Claro Adobo ilegal No, pero A ver Sí Es ilegal Pero, a ver Es una misión O sea, están en estos cofres Estas cosas Mirad Esto lo ha puesto O sea, no tengo pantalón, ¿no? No tengo pantalón Vale, bueno O sea, se lo dejo a otro Este pantalón Lo ha puesto Lo ha puesto Chrislass No lo he puesto O sea, no lo he creado yo O sea, es para la misión Esto luego me lo guardo para mí En mi cofre Y no me lo pongo más A ver Mixer cuando nos ve Porque Mixer va A ver Tiene su explicación Claro, es que yo no sé Si Mixer sabe esa habitación Alto Claro, es que Mixer Está viendo así ahora mismo ¿Qué haces con armadura? Abajo hay Abajo hay A ver Esto es PCR No Esta armadura Lo ha puesto Dios Lo ha puesto El Dios No lo he creado yo Cuidado Mixer Cuidado Voy a decir que me sigue No sé si él lo sabe ¿Dónde está el Mixer, tío? Ah, vale Está abajo Está abajo No, aquí está abismo Claro, pero ya está viendo aquí Las cosas que hay A ver No creo que haya puesto ahí Armadura para luego No ponérnosla, ¿no? O sea, yo qué sé Habrá puesto por algo A ver Dentro de los legales O sea, dentro de los ilegales Es ilegal, sí Pero también dentro de los ilegales Es ilegal ahora mismo Es que la vamos a usar Para el evento Yo después me la Me la quito Si yo realmente Voy siempre sin armadura Si yo nunca me pongo armadura Y yo, hijo de puta Ven para acá anda Claro, muere de tres toques Con el H muere de dos Mirad el Mixer Cómo se ha puesto Hijo de puta Ah, yo qué tengo puesto Tengo las botas Y el Y la pechera Vale No seamos rápido No llego, tío Bueno, bueno Este tío está Full Full armadura de diamante Pero si no Pero si Había solo Lo ha rellenado De cosas Ah, vale Si hay más cosas Pues voy a coger esto El chico listo Cogió el Diamond Perfecto Y esto Pues esta mierda Como tengo ya eso Y realmente yo No, mira De hecho me voy a coger La nueva, tío Dejamos la sucia Tampoco está tan sucia O sea, está limpio, ¿no? Un botón Pero no sé por qué Has puesto un botón Pero bueno Me quedo con el diamantito Uh, adobito listo Adobito listo ¿Qué dices tú? Guita, anda Vale, ¿dónde? Mira, mira Van por ahí ¿Cómo han subido de arriba, tío? Estoy a saberlo Espérate, espérate, espérate Espérate Voy a trolear No, Mixel es capaz de matarme ahora mismo Si me veo aquí parado Cabrón, antes Estaba ahí subiendo Me pega, a ver Me tira para abajo Vale, perfecto Hemos llegado aquí Salta Llega Salta Llega Salta aquí Vale, ¿ahora dónde? Aquí, ¿no? Perfecto Perfecto Llega No se puede ahí No se puede No se puede No se puede llegar hasta ahí arriba ¿Qué? Espera tú que me matas, hijo de puta ¡Te mueras ya, coño! Me estoy ya poniendo nervioso y todo Adobo picado, adobo picado No se si están en el Discord esta gente A ver, mira Si están todos Si, si están dos Dado suelo alto de las caderas Es como si fuera un bloque No, ya, ya Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Sí, están los tres Hola, chavales Ah, claro Para guardarlas No, porque luego hay que dejarla Toma, toma Hola, chavales La pregunta es ¿Dios ha contado cuántas hay? ¿Dios ahora ha contado cuántas hay? No, pero bueno No creo que las haya contado La dejamos todas Al acabar el evento Hacemos fotos de inventar y ya está Claro, claro Claro Como no es súper fácil falsificar la foto Pues, no sé A mí me da toda la pena ¿Tienes aquí a la gente que maneja Photoshop? Yo no ¿O no? ¿O la mochila? ¿La mochila? ¿Qué pasa? Que en la mochila no lo puedes meter Pues, foto de la mochila también No, a ver, a ver Ah, lo van a esconder A mí no me hagan tonterías Yo no voy a esconderla A mí no me hace falta A ver, tú o yo Los dos, no Venga, otro primero A ver, voy yo Voy yo Voy yo Ah, vale, claro Por ahí Ah, me he caído ¿Quién es este? Yo no te he dado Que yo no te he dado Que así el otro Yo no te he dado Dice Pero no, que no le he dado ¿Pero que no sube, tío? Es que está Dobo A Dobo, por favor, para, ¿eh? Claro que a Dobo no para De dispararle a la gente Ahora os te expulsa ¿Cómo? Pero si yo le he disparado Al muñeco de abajo Y yo no le he disparado a nadie Claro, claro Que así, coño Bueno, me inculpan a mí ahora A ver Joder, sube, coño No, sube También te digo que tenés uno ahí abajo Toca un poco las naves Pero bueno Bueno, no sé Eso de inmolarte contra mis vacas ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido? Bueno, pues Yo he decidido que Es que me encontré una mina Me la comí Y dije, vale Este es el comandante Pues me inmola contra tus vacas Ah, o sea Este es el comandante Porque sí Sí, no En plan He pensado Que lo que voy a hacer ahora Como nunca sé quién es Yo dije Mi socio no puede ser Mixer, imposible Y si es Mixer La han contratado Y si la ha contratado Alguien es el comandante Pues ya está Le juego al comandante Joder Así está el Dario Pues Mixer Te he contratado yo Para que le des asigio No lo he contratado ¿Qué es esto? ¿Qué es el bicho este? ¿Qué es esto? Mete mucho Mete mucho Espérate, espérate A ver Mátalo, mátalo No, no, no Mete demasiado ¿Qué es esa mierda? Bueno, full diamante Mete un corazón Nada más Mira, mira el Diascon No, no, has matado una mierda Literalmente No has matado una mierda No puedo subir Tío, soy un puto cojo De mierda Dios, no puedo salir No puedo salir De la sala De las camas No, no, no ¿Tienes comida? ¿Te ha pasado Mixer? ¿Tienes comida? Socorro No puedo salir Tío Que no puede salir ¿Por qué? No se puede salir Ostras Ahora yo tampoco puedo Bien Ahora la mitad Gracias Ya, mi paciencia Se está agotando Eh, nosotros hemos llegado arriba Sin problema Pero ustedes son unas máquinas Yo soy un puto manco ¡Esto no sé cómo yo Quiero que salta hasta allí! ¡No puedo! Escúchame ¡Échalo! 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 Ya lo intento Ahí, fuera Corre, 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 corre ¡Sube, sube! El otro es riendo, ¿sabes? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos ¡Ah! Hay muchos Madre mía, ¿eh? Hostia, qué hostia Debe, va, relaja y tomo agua Vale Chicos, perdonadme Perdónadme ¡Ah, holo! ¡No he spawneado arriba, tío! ¿Qué es esta mierda? ¿No he spawneado arriba? ¿Dónde está mi patata? ¿No he spawneado arriba, tío? ¿De verdad? ¿Alguien me puede dar un ojo de Enderman? ¿Que no he spawneado arriba? ¿He spawneado justo? No, tengo perlas, pero no las tengo en la maleta, tío Qué utilidad Vaya, qué útiles son las camas, ¿no? Madre mía Súper útiles He aparecido abajo en vez de arriba A ver Joder, mi ser Bueno, pues Sergio, que sepas Que yo la mina no te la pongo ¿Que estoy bebiendo agua, chicos? Me da igual Yo lo voy a pagar siempre contigo Hasta que dejen de hacérmelo Cuando dejen de hacérmelo Pues ya está Ah, o sea que El que quiera que te haga cualquier cosa Lo vas a pagar conmigo siempre No, a ver No siempre contigo También habrá otras personas con las que la pague Vale Yo solo sé que lo voy a pagar contigo Y con Durán Con Durán Siempre que me encuentro una mina Los que están conectando Eres tú y Durán Siempre Y siempre casualmente Casualmente Siempre ¿Qué es eso de aquí? Que pase que No, no hay más No, ni te... Ah, gracias Máte pero arriba, vale Máte pero arriba, vale Hostia más porque me faltan 5 Joder, vale Hostia Tío, es que me tengo esos hostias Aún con armadura de diamante, tío Sí, sí, sí Corre Sergio que entretengo a 3 aquí, eh Sí, entretengo a 3 ¿Vale, comemos? Es que no tengo... Ah, sí, la espada de diamante sí la tengo Que está aquí, vale Mierda, mierda, mierda Hola, Miceel Vale, ha caído otro, eh No, Miceel Vale, 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 vale ¡Va, Miceel! No, hay más aquí arriba Ah, su puta madre Su puta madre Me ha vuelto a tirar No, Miceel Tío, de verdad Tío, de verdad Tío, de verdad Hijo de puta Hijo de puta No No Vale No, he vuelto a aparecer abajo, tío ¿Por qué no se pone el spawn arriba? En ese lugar hay un impostor, sí, es Adobo ¿Cómo que yo? Vote en Adobo Pues escúchame Durán y yo lo que hemos estado haciendo ha sido el camino mío Y un túnel que lleva a casa Durán Es lo único que hemos hecho Ya está No me puedo fiar de tu palabra de todas maneras Ni yo de la tuya Así que Miceel, hay que saltar o hacer cajerillo ¿Qué? ¿Saltar o correr? Hay que saltar, hay que saltar Corre, corre, corre Corre y salta Si eres tú o durán vais a parar a hacérmelo ¿Sabes? ¡Pero es que no corre! Si es otro, no Si es otro, sí, porque, hombre, yo creo que hay un límite de hijo de puta Ok, Eddy, muchas gracias por esa raid Hay un límite de hijo de puta Pero lo mejor te ha tocado a ti ahora Y me la has pagado a mí, yo no he sido Pero, no, pero Y yo me he comido una mina en mi puente, hola Se me han acabado las seringas Muchas gracias, tú, Eddy Bienvenidos a todos Yo un sponsor, vale, mí me un sponsor Vale, vale, me ha puesto el sponsor Soy capaz de subir arriba en modo fantasma para que no me vean No sé qué puta, esto Tío, ese paso, tío Sí, yo estoy subiendo en modo fantasma ¿Qué la has hecho? ¿Krin la ha querido? Por... Ahí es que la sigue ahí, tío Sí, ahí viene ¿Krin la ha querido? Eh... No, tío Aquí, aquí, pues... Se que te sigue uno Enfadarnos, sí Sí, como me siguen todos Corre, 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 corre Sube, 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 sube Ahora están todos arriba ¡Ah! ¡Que hay más! ¡Hay más! ¡Ah! 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 ¡Pero es que no salta! ¡No puedo saltar! ¡No puedo saltar! ¡No puedo subir! ¡No me deja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me tiran! ¡Me tiran de nuevo! Bueno, mucho ruido aquí, eh ¡Me tiran de nuevo! ¡No! ¡He aparecido atrapado! Es que, Mishel, tú no sabes la cantidad de bichos que hay aquí y no se pueden matar O sea, matan... Que alguien me vea, por favor, estoy atrapado otra vez ¡Me cago en ti! Escúchame, te juro que salto, eh ¡Márete! Ahora, 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 voy para arriba corriendo Os juro que salto, eh Pero es que no salta, tío No salta, a mí no me salta el muñeco Bueno, venga No pasa nada, chavales Estoy completamente en la visión por la sala Aquí está tú, le... Muchas gracias, Parkour Eh... El Dios, por favor, me puede cambiar un momento el... Si tuviera el puto mando, tío El mando, dices Sí, pero que a mí el parkour con el mando se me da bien Pero con el teclado de ratón... Me cuesta la misma manera ¡Alto, alto! ¡No corra! ¡No corra, hijo de puta! ¡No corra! Porque yo me pasaba lo del parkour en el diversity del tirón Yo sigo siguiendo para arriba como un hijo de puta ¿Hala? Tío, estaba... estaba cerquísima ¡Uy! ¡Hay tantos estados eternos! ¡No! 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 Vale, 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 vale En nombre de los aldeanos... ¡No! ¡No! ¡Dobo, adobo, adobo! ¡No! ¡No voy a subir! ¡No voy a subir! ¡No voy a subir! ¡No voy a subir! En nombre de los aldeanos, residente de... Voy a subir el modo fantasma ¡No voy a subir! 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 ¡Nada! ¡No suba, tío! ¡Muchas gracias! Pues... Ustedes sean bienvenidos a Mongolan Que es un mundo de mongolos ¡De mongolos! ¡No, es verdad! Y también... Bueno... Sí, de mongolos A ver... ¿A qué vamos a mentir? Si se crea por ahí Si somos mongolos, pues venga Pero mongolos en plan de gilipollas, ¿sabes? No mongolos de... ¡No me tiren, por favor! ¡No me tiren, por favor! ¡Ah! 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 ¡Ay, cómo mete! ¡Ay, cómo mete! ¡Madre mía! ¡Missel, te has caído! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago eres eso! ¡Tira tú primero, tú primero! ¡Madre mía! ¡Venga, fuera! Vale, voy a subir para arriba de nuevo Ya está, ya está, vale, 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 vale Escúchame, tengo el comando de control y espacio Y claro, y me caigo O sea, me silencio todo el rato ¡Venga, salta! ¡Sala tú, salta tú! Te dejo el espacio Sí, yo los estoy tirando, ¿eh? Sí, hola, buenas Vale, bien Hola, buenas ¡Buenas! Buenas Me venía aquí a explicar un coso ¡Hola! Que esta semana no voy a poder jugar a bumball ¿Qué son? Porque... Tengo el brazo izquierdo tocado Ah, bueno, ya me he enterado hoy Pues mucho ánimo, ¿eh? No, 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 no Eso es caro Me cago Me cago Pero estoy streameando Pero solamente yo streame a GTA Porque juego con Mango, ¿sabes? Ah, vale Así que no tengo que... Claro Estirar los brazos y esa mierda Me ha ponido modo serio Me gustaría probar este parkour para ver cómo me giría Sí, sí, no, 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 no me caiga Pues tengo señal, solamente la ven y venía para esto Dale, tengo que lo sabe Venga, no sé por qué se va a morir Mucho ánimo y recuperarme Recupérate de ellos Mucho ánimo, Nimus Gracias, perros Diré a dios que me treta el transporte, por favor Que vuelta aparecer abajo sin motivo alguno Y me treta el transporte, por favor Y yo necesito que me cambie el spawn point Ahora decidiéndome... ¿Qué tal? ¿Cómo tienes parkour? Pues nada, estamos aquí en un evento Y el evento de hoy es parkour Un evento muy desagradable, de decir, eh Muy desagradable ¡Ayuda, ayudas! ¡Ayudas! ¡Ayudas! ¡Oh, oh! ¡Ayudas! ¡Ayudas! ¡Grande, Crisla! Por favor, cámbiame el spawn point No, 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 tío No, tío, no, tío Te ha caído Grande, Crisla, muchísimas gracias Grande dios Mira, está ahí los pantalones Menos mal que la invisibilidad Es afectados en la caja en costumisables Sí, menos mal que dura bastante, tío Las almohadurías antes son ilegales El problema es que la subida dura más que la invisibilidad Sí, hoy para el evento sí, pero después no Para el evento son legales A ver Se pierde intensidad, por cierto O no, eh, o es una problema muy pequeña, no me acuerdo ya Vale, vale, vale Yo creo que no ¡Ah! Vale, 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 yo estoy aquí ¡Hemos llegado! Llegao, 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 espera, espera, espera Música de pica, música de pica ¡Bueno, me caigo otra vez! Música de pica Escúchame, yo antes pude hacer la misión Que no la he hecho, por cierto, porque no me han contado, pero bueno Espérate, yo desde aquí puedo saltar aquí, ¿no? Y los bichos he hecho, no nos pegaban Me he hecho un momento Ya casi llego ya, casi llego a la cima Nos pegaban estos bichos, eso es la bichos No nos pegaban, no nos pegaban ni a Durán ni a mí He llegado a la cima ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡No, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no! ¡Joder! ¡Cállese, puto, cállese! No te caigas ahora, eh, no te caigas ahora No, esto es imposible, meten mucho y aguantan demasiado Vale, este que... Vale, perfecto, hemos llegado He llegado ¿Dónde están los... Vale, Shores, que les me metes con el palo Vale, les he matado a todos, pero falta el grande Que no sé si peleamos con él ahora Espera, espera, que yo... Vale, 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 ¿eh? ¿Qué yo? Buena tula, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Y este que es aquí? ¡Llego Sergio, llego! ¡No me tires! ¿Te persiguen los demás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Pégale! ¡Coelum! ¿Quién es ese? ¡Coelum! 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 ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Ah, vale! ¡Que sube arriba, ¿no? ¡Que viene, que viene, que viene el otro! ¡Ah! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pero con la ayuda buena o creerla no le quiten mérito! ¡Tampoco! ¿Dónde están mis cosas, tío? ¡Que muerto! ¡Dios! ¿Quieres manzana de oro? ¿Que has consiguido manzana de oro? ¡No! ¡Que va! ¡Me han matado! ¡Ah, espera, que mis cosas están aquí! ¡Vamos! 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 ¿Esto está reforzado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, claro, hay dos! ¡Hay dos monstruos! ¡No, no me tire, no me tire! ¡No me tire! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Uff! ¡Mío, que nervioso! ¡No! ¡No! Tienes que matarlos uno a uno, mientras yo doy vuelta ¡Como me he caído! ¡Que no! Acá no les pego, me persiguen a mí Y si despegas tú a Coelum y yo le pego a los chiquitos ¡Venga, venga! Bueno, bueno, el chat, ¿eh? No voy a hacer con el chat, tío Esta gente se está aquí hablando mucho, ¿eh? ¡Ay! Me dice el tóxico, el cajón es re del chat, tío, lamentable No, pero el chat del juego ¡No! ¡No, no! ¡Vale, vale! ¡Les pego, les pego! ¡Pega, pega, pega! ¡Cuidado el otro por detrás! ¡Vale, vale, vale! No, tío, no, tío ¡Oye, no te cures, hijo de puta! No se cura, no se cura, no se cura ¡Me queda! ¡Pégale, Sergio, pégale, Sergio! ¡Pégale, Sergio! ¡Está pegando al chico! ¡Está pegando al chico! ¡Pone al chico! ¡Pone a otro chico! ¡Ey, soy estúpido ahora! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Los tengo, los tengo! ¡Con el escudo! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¡Que con un escudo! ¡Que estos son los hacks! ¡Bien! ¡Dios, me lo cago! ¡Un dios absurdísimo! ¡Dos seguidos no! ¡Dos seguidos no! ¡Dos seguidos no! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Que tóxico! ¡Que voy a llegar ahí! ¡Pega, pega, que di vuelta! ¡Pega, que di vuelta! ¡Pega, que di vuelta! ¡Pero no llego ahí! ¡Soy un corazón, eh! ¡Presigue el grande! ¡Presigue el grande! ¡Presigue el grande! ¡Yo voy corriendo, tío! ¡No, tío! ¡No puede ser! ¡No se puede, no se puede! ¡Quítate! ¡Tengo, me deje! ¡Que me deje! ¡Que me deje! ¡Que abre otra llave! ¡No se muere! ¡Me muero yo también ahora, de nuevo! ¡No, no, quita! ¡Que te vas! Y me tomo la mano hasta sudadito, ¿vale? ¡Ah, vale, vale! ¡Casi! ¡Ah! Cristian Reyes, bienvenido! ¡Sí, yo también, eh! ¡La tengo sudadísima! ¡Que evento más tenso, tío! ¡Sí, no! ¡Pero vas a ver cuando llegue ese río y veas que no puedes matar a Coelum! ¡Porque aguanta demasiado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Sí! Pero ¿por qué no llego ahora? ¡No lo entiendo! ¡Ha tropeado algo! ¡No lo sabe! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Me matan otra vez! ¡Dios! ¡Dios! ¡TP! ¡Please! ¡Me matan, me matan! ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero Coelum ha muerto ya! ¡Tengo el papel! ¡Me te pegan, vale! ¡Tengo el papel! ¡Tengo el papel! ¡Tengo el papel! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! O sea, es que no te puedes tirar, ¿no? ¡O si nos tiramos! ¡O nos tiran! ¡Nos tiran! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya estoy aquí! ¡Vale, vale! ¡Aquí de la torre! ¡No, pero si Coelum ha muerto! ¿Por qué me sigues pegando? ¡Hay que subir la torre ahora, eh! ¡Molaría una cama aquí, eh! ¡Aquí en la torre! ¡Vamos por culo! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no! ¡No me tiras! ¡No me tiras! ¡No me mates! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Me ha tirado, tío! Bueno, nos recupera la vida, nos recupera la vida, tío ¡Se van a reír tela! ¡Sí, tío! ¿Has cogido el papel? ¡Sí! ¡Uf! No sé para qué sirviera la arma de juego ¿Cuánto nos queda, tío? ¡Eh! ¡Misión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tío, pero como veis tuyo arriba tan rápido! Como veis que... ¡Muriendo y spawneando otra vez! ¡Muriendo y spawneando otra vez! ¡Muriendo todo el rato! ¡Ya, te espero! ¡Muchas gracias! ¿Qué le pasa a eso? ¡No, me han empujado otra vez! ¡Venga, por favor! ¡Poco a poco, chicos! ¡Poco a poco! ¡Es mejor ir con paciencia que ir rápido! ¡Vamos, vamos, tío! ¡Vamos por abajo del todo! ¡Ya está, ya está! ¡No meter pez! ¡No meter pez! ¡Voy corriendo a mi cadáver! ¡Ya está! ¡Paso de bajarlo entero, tío! ¡Ah, qué hostias me han dado! ¡Escúchame! ¡Esas hostias! ¿Vale? La furia va a tener que poner lo de la llave... ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sí! ¡Pero es que debería ponerla ya, tío! ¡Es que...! ¡Pfff! ¡Tienes cajón! ¡Toma, muérete! ¡Muérete! ¡Muérete! En teoría lo iba a poner! ¡Mix se bebe! Vale, ahora me voy a agua, chavales Vale, una cosa... ¿Dónde está lo de la misión? ¿Dónde está lo de la misión? Está en el... ¡No me tires, hijo de puta! ¡DOS, no! ¡No me pongas dos! ¡No me pongas dos! En la policía delante de la puerta Es un tío negro ¡No me pongas dos, tío! Bueno, ahora tengo que subir... Bueno, bueno, estoy en modo fantasma, ¿no? No me pueden ver ahora ¡Qué bonita casa la que hay aquí, eh! Vale, bebo agua Voy a poder subir sin modo fantasma, pero bueno Vale, sí, aquí hay un bicho, de hecho Vale, se cae, se cae, bien ¡No, no, no! ¡No me tires, no me tires, no me tires, puto! Vale, ¡No, no! ¡No! ¡No me tires, no me tires! ¡No me tires! ¡No! ¡Oh, no hay diamantes! ¡Ya hay dos! ¡Ya hay dos, tío! ¡Sí, sí! ¡Es que hay dos, tío! ¡Hay dos! ¡No puedo, eh! ¡De verdad! Es que Islas tóxico, eh! No hay diamantes para estos, tío ¡Puedo ahí, con él! ¡No puedo, eh! Esta es mi... Llego en la escalera y... Ha sido un problema total Sube, sube para arriba Me están siguiendo, creo Me están siguiendo Sube, sube Bueno, bueno, pues la armadura de diamantes la dejamos, ¿no? ¿De verdad? Sí ¡Sube, sube! ¿Cómo mires atrás? Yo, a ver si llego, claro Yo no llego ¡Subimos! ¡Subimos! ¡No, me cago en la puta! Yo he hecho polvo de trampas Me he tirado y me he muerto abajo directamente Que es lo que he querido hacer, pero bueno Sí, es lo que iba a hacer yo Hazlo Lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho Pero me tengo que pasar el parkour Otra vez Ah, que pringajos Igual Igual, es un segundo No Bueno, para mí no ¿Cuántas tumbas tienes, cabrón? No Tengo que tener dos Tengo que tener dos O sea, ahora una, ¿no? Porque la he recuperado Es un segundo De puta A ver, la tuya tiene que salir señalada, eh Con la llave Cabrón, que has puesto muchos bichos Estaba aquí tío, a ver, delante mía Vale, aquí hay un nota Aquí hay otro nota Subo para arriba Hombre, gracias dios por darnos este atajo Porque la verdad es que... Sí, sí Es que vaya coñazo ¿Eh? De tener que subir otra vez Eh, me ha te he transportado hasta aquí Pero, eh, como no No tengo mis cosas Bueno, eh, dejamos la armadura, ¿no? ¿Qué? Ah, que mi tumba está arriba Ostias, espérate ¿Dónde está? Aquí, esta es, esta es mi espada Espérate, voy a dejar Eh, yo he cogido todo A ver, a ver Poco a poco, poco a poco, chicos No es que vaya poco, ¿no? Ya estamos aquí arriba ¡No! ¿De dónde viene este, tío? Vamos a dejar... ¡No me lo creo! He llegado arriba, tío Y me viene... Me aparece otro Tío, que mierda Me escapa de la puta, tío Vale Voy a comer un poco antes Ay, dios mío Ay, dios mío Vale, vale, vale Menos mal que estamos en modo fantasma Y así no nos ven Tío, todas las muertes Tío, todas las muertes Tío, todas las muertes Tírate, 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 tírate Tírate, tírate, tírate Yo sinceramente los escudos y eso me los quedo, ¿no? Y las espadas Me quedo, eso sí Tírate, tírate, tírate Hay que ser hijo de puta A no ser que dios diga devolverlo todo Han entrado... Han intentado como no otra vez entrar en mi casa No sé quién habrá sido Guiñoguiño comandante Pero bueno Escucha, estoy hasta los huevos de que siempre Me dice a mí Me he comió una mina en mi puente Seguro que ha sido tú No Ah, no ha sido tú, ¿no? Guiñoguiño o no ha sido Escargio, ¿no? Que va, mis cojones De verdad De verdad De chicos se me han puesto aquí una flor y todo Esto que no es una mina, ¿no? Han intentado entrar pero no han podio porque se han dado cuenta de que hay torretas Oh vaya Un momento triste Como si fueran difíciles de tapar la torre No, pero no han conseguido taparla Por eso me he reído Han puesto como ocho puertas Para intentar cubrirse Pero no han podio entrar No, no, no Ahora cabrón Pues lamentable Lamentable, la verdad La torre de las muertes, ¿no? Pero esta, la torre de... Si hubiera sido yo Sabría perfectamente que hice yo No, no, pero este no ha sido tú, este no ha sido tú La torre de Jesucristo, vaya Ah, menos mal, gracias, gracias La te habían quitado las mierdas estas Joder, ya me joder Ya me joder Que tú no pudieras tapar eso, ¿vale? Vale Joder Me estoy poniendo nervioso Tío, para hacer la primera misión En plan, el lore que ha hecho el Nota Está muy chulo O sea, el lore que ha hecho Crisla Sobre los Eternos y esas cosas Me has tapado ¿Quién es Crisla? El dios Vale, me has tapado ¿Pero dónde están mis cosas, tío? Que no me acuerdo Bien, nueve diamantes Tío No, pero no quita Fuera aquí Pero por qué Pero yo, la misión es muy difícil, ¿eh? Oh Es imposible subir la torre, ¿eh? No, a ver, se puede Muy complicado Sí, hemos muerto No sé cuántas mil millones de veces Pero De hecho, yo tenía como 8 o 9 Waypoints de muerte Sí, yo también Pero claro, son los últimos 8 o 9 que he quitado Antes tenía más Voy a poner esto Escúchame, Adobo Te voy a esperar Y vamos a los dos Tú estás arriba Bueno Sergio, ¿entonces qué hago? ¿Te denuncio o no te denuncio? No sé Yo estoy subiendo Es que es una torre larga de cojones, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, estoy subiendo ahora mismo Cabrón, increíble ¡Eh! Creo que he subido ya, ¿eh? Te dejo el avión muchas gracias por el mismo Porque yo tengo pruebas ¿De qué? Te dejo el avión para que te hagan juntos Os dejo el avión preciosa Gracias a... Que tú estás embolado, cojones Grande ¿Qué pruebas son? A ver, cuánto queda para subir ¿Eso no es una prueba? Eso sí es una prueba Es una prueba Es una prueba y además tengo testigo Que es la propia policía No, que policía Si ni siquiera estaba al lado tuya Cacho mierda Ah A ver, lo bueno es que en modo forma Yo se lo he dicho ahí No he dicho chichi Que los dos son muy... Ah, mira, que casualidad Que los dos son súper amigos Ostras, qué raro ¿Qué es súper amigos? Yo digo que si tú has... ¿Qué te echamos a ti? ¿Qué te echamos a ti? No pasa nada, te lo juro Segurísimo Vale Uy, Sergio Pero nos han echado a ti y no pasa nada Corre, 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 corre Vale, que ha llegado He llegado al final, eh Que lo que tú digas ¿Dónde están los spawners? ¿Dónde están los spawners aquí para dormir? Corre, 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 corre Tengo un zombi, por cierto Bueno, se me peta el Minecraft ahora, tío Por qué te interesa ¿Se te ha petado? Se me ha petado el Minecraft ahora No me jodas, en serio Ha sido víctima de soldado eterno Vale, vale, vale No puedo mirar ahora mismo el chat, eh Se me ha congelado... Se me ha congelado la pantalla Estoy tapando esto Esto estaba así de antes, ¿eh? Esto no lo ha petado a nadie Ahora la subí para arriba otra vez Bueno, mira, no te denuncio ¿Pero has dejado hacerme cosas? Que yo no he ido Bueno, arriba no hay nada Vale, estoy llegando, estoy llegando ¿Eh? Sí, verdad No he llegado, no he llegado Eh, matepeo, matepeo ¿Cuántas, Mizzel? Voy, eh Claro, y si no lo encuentro, pues no pararás Aunque no haya sido yo Vale, 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 vale Me doy, doy Trabajo en equipo, trabaja en equipo Bien, 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 bien Vale, vale, vale Este es el boss Este es el... Es que yo me he conectado Y antes se estaba Durán conectada Yo qué sé, si ha sido ella o no Mizzel, 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 Mizzel A ver, chavales Espera un momento, ¿vale? Voy a leer los Mizzel Kildas Un momento Mutea a esta gente Vamos tú y yo jugando Que estamos aquí en nuestra bola El evento lo dice Juntos triunfan Separados mueren El problema es que van solos Por eso pregunté ¿Cuánto éramos en el server? Somos nueve No puedo donar más ¿Cómo que no puedo? A ver, ¿cómo? Espérate, espérate Que me mata este Tonto este Ah, he muerto Pues nada Eh, Mizzel, mutea a estos dos, tibos Porque si no es que están hablando de otra cosa ajena a nosotros ¿Dónde está mi tumba, tío? Espérate ¿Nos movemos de chat? Yo los he silenciado Aunque bueno, porque... Ah, espérate un momento Estamos aquí tú y yo Aquí pegándonos Están los otros dos, ¿no? Porque ha sido Esther que me ha puesto la mina, ¿no? Ha sido los otros, ¿sabes? Ah, pero esto ya lo han conseguido Se supone que sí, ¿no? Ah, vale, las muteo Hola, gato feroz ¿Te donaron Mizzel? A mí no me ha llegado nada, no sé ¿A qué se refiere? A ver, hay que matar a este tío, ¿no? A ver Este tío es el... Me grabamos los dos, ¿eh? ¡Cuidado, Mizzel! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia! Que no me da cuenta de este Vale A ver, me voy a poner las patatinas ¡Bueno! ¡Bueno el otro! Bueno, las chuletas mejor que dan más, ¿no? No, claro, es que si no me quito el escudo A ver Y con el hacha pega más, ¿no? El hacha hace 9 de daño Vale ¿Le damos ya o...? Espérate, espérate un momento Eh... Voy a comer Vale, chicos, ¿eh? Momento tenso, ¿eh? Un buen momento Dios, 11 personas, chicos Muchísimas gracias a todos, ¿eh? ¡Grande! ¡Tengo 6, tío! ¿Para aquí hay 20? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Le doy, le doy! Hostia, es que el hacha tarda muchísimo, ¿eh? Sí, el hacha es más... Claro, para darles es complicado Vale, yo uso la espada, ¿eh? ¡Maten al grande! Este es el eterno, ¿eh? Hay que matar al eterno, ¿eh? Tú por la tarde... ¡Venga, le damos, le damos! ¡Corre, corre, corre! Dale ahí ¡Dale ahí! ¡Buberan, buberan! Efecto buberan, ¿eh? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Fácil! ¡Easy! ¡Easy! ¡Bien, vamos! ¿Qué es eso? Alma de Coelum ¡Tengo el alma! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Estoy medio corazón! 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 ¡Vale! ¡Vale! Vale, tengo el alma... ¡Tengo! ¡Eh! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Missel! ¡Cógelo! ¡Ahí hay otro! ¿Esto qué es? Vale, vale, lo tengo, lo tengo ¡Eh! ¡Ecoist Complete! ¡La torre! ¡Lo tengo completado, eh! ¡Alma de Coelum! ¿Pero dónde lo tengo que poner? ¿Pero te ha salido Task Complete? ¿Como que has completado la misión? ¿Qué va? ¿Qué va? Espérate, te doy yo una hora A mí sí me ha dicho... Y esto para no hacer nada, ¿no? ¡Cuidado, Misse! ¡Por detrás! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Este es de los corazones! ¡Te lo suelto, te lo suelto, eh! ¡Medio corazón! ¡Cúbreme, porfa! ¡Ya, ya, ya! ¡Cógelo, cógelo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vale, ya! Bien, 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 bien A ver... Mixer, quítanos el silencio La torre Parece que la torre es la primera prueba El primer eterno se encuentra en la cima Habrá que superar la torre Y llegar hasta el cielo Su alma debe ser nuestra La tengo Esas cosas también son detallitos Y no lo leemos nosotros, tío Es que no... ¡Claro! A ver... No puedo leer ahora mismo el... Ah, me mató No... O sea, ya podemos bajar, ¿no? Realmente no hace falta... Claro, vamos a bajar Porque si no van a seguir Rezoneando Va a ir por aquí agua, tío No tirar mal agua Sí, cabrón Que ha puesto aquí bloque A ver... Ah, que no se puede, ¿no? Pues no lo... Ha puesto bloque... Ah, para que no nos caigamos, supongo Claro, claro, claro Que alguien nos caiga el silencio Espera, que se espere un momento ¿Cómo? Debe ser el tipo del juzgado Vale, tenemos que ir al juzgado Porque venga, vamos a bajar Ah, vale, vale, perfecto Dile que si no me deja usar los puntos ¿Cómo que no te deja usar los puntos? No te dejo usar los puntos Pero aquí no No, Maca... O sea, Gato Ferón me ha destacado el mensaje y pone Dile que si no me deja usar los puntos No sé a qué se refiere A ver, bajamos A ver, podemos bajar legalmente O intentar buscar agua ¿Hay agua? Hay agua, hay agua aquí, hay agua aquí He caído ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! Sí, sí hay agua aquí, eh ¡No! Ah, que está... ¡Que se está arrastrando! ¡Que se está arrastrando! Bueno Si me estás escuchando, tapeame arriba, porfa Que están mis cosas arriba Me he pasado desde luego de subir ¿Qué ha pasado? Hostia, tío Ah, aquí hay agua, vale Es casi muy gracioso ¿No quitáis el silencio del server? ¿Cómo? Ah Que los desmuteemos, ¿no? Sí, sí Vale Ahí está Vale ¿Buenas? Hola Señores Lo hemos conseguido Después de mil años Sí, pero y yo Que tengo que subir para arriba ahora Joder, mis cosas ya están arriba Pues nada, subimos de mientras Si no quieres, no nosotreamos, pues nada Claro, tenemos que cuidar el juzgado, ¿no? Sí Ah, yo voy a bajar un momento a por un árbol de diamante, por si acaso Que vas a bajar a por un árbol de diamante Ah, por algo de... Ah, gracias Vale, ¿dónde me tiro? ¿Dónde estaba el agua, tío? Vale, esto Ahora no lo has hecho Vale Y me faltan las botitas Vale, a ver Por aquí, ¿no? O sea, tenéis que ir por aquí, ¿no? Espérate, realmente Me pongo a bajar desde abajo A ver Vamos a salir de aquí A ver, me he cargado un poco Ah, vale, me ha topeado ya, vale, perfecto Vale, perfecto Espérate, que me he cargado Pobre crinlas, tío Que me he cargado esto un poco Vamos a por aquí Oh, hogar dulce hogar Volvemos para abajo Ay, Dios mío, qué sufrimiento Qué sufrimiento ha costado, ¿eh? A ver, como Lore y tal, me ha encantado, tío Lore, o sea, Lore de la misión Está muy chula, está muy chula Pero la misión tiene cojones, ¿eh? Sí, sí Está muy chula, tal Pero ha sido muy complicado, tío Pero nada, me ha gustado, me ha gustado Está muy chula Muy chula, Crisla, de verdad Currada, ¿eh? Muy bien hecho, amigo Perdón, Crisla, por... Por lo de la armadura Te lo he intentado poner de la mejor manera posible Déjalo así, no pasa nada Vale, vale A ver, vamos por aquí Yo estoy ya aquí en el juzgado, ¿eh? Aquí está, tengo que hablar con Pectus Coelus fue caer eterno en llegar a Mongoland Por suerte hemos podido vencerlo Pero pronto vendrán más Hay que estar preparados Pronto vendrán más Uff Cuidado, ¿eh? Bien, lo habéis conseguido Pero pronto vendrán más Deben estar preparados El mundo está en sus manos Me quedaré con el alma Yo sabré qué hacer Ahora descansad Y os avisaré cuando el próximo eterno se acerque Uhhh Vamos, a dormir, hermano Duérmela Ojo, ¿no hay diamantes? ¿Cómo? ¡Eh, no hay diamantes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Claro, hay recompensa Claro, si no hay recompensa Pero hace un poco de exceso Te iba a decirlo la media yo Espero haya recompensa Espérate, que nueve diamantes Yo que tenía aquí ¡Olé! Tenía algo aquí, ¿no? ¡Perfecto! Pero guardamos los diamantes ¡Uh! ¿Cómo que no tengo permiso para abrir la bolsa? Muy chula la misión, tío Muy chula ¿Tú no tengo permiso para abrir la bolsa? Yo daría... Si me estás cruzando aquí, le daría un placer Como un huelo, no lo olvides Minas en cada casa y torretas Pide mucho A ver, voy a quitar toda la de esta de muerte Que tengo 20 Sí, yo también tengo unas cuantas No he muerto más en Minecraft en mi vida, ¿no? Sí, 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 sí Ahí está Vale, 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 vale Pues ya está La verdad que Kedla ha sido la hostia Pero claro, ha sido un poco difícil, la verdad Ha sido un poco desesperante Pero bueno, es la gracia también, ¿no? Sí, claro, claro Es la gracia de que sea difícil también Vale, me la han... Ah, el papel Ah, vale, me la han... Vale, 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 ahora entiendo, lo entiendo Claro, es que tenía el inventario lleno y me he rayado Vale, 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 vale 10 diamants, tío 10 putos diamantes Loco 10 157... No, porque... A ver... Es que Kredilas, en el cofre de... Donde estaban las armaduras y todo eso Dejó un diamante ¿Qué? Ah, sí, ese lo he cogido, tú Espérate Creo Bueno, y las almas, almas de Koelu Lo dejamos aquí O sea, claro, es que esto es realmente un puto papel, ¿no? Con el nombre cambiar Pero está chulo, tío El rol y tal, está chulo tenerlo Lo he guardado aquí de dentro O sea... No, material... Dios, casi dos horas para hacer el viento, madre mía Ha costado, ¿eh? Aquí vamos a dejarlo Eh... ¿qué más cosas, tío? A ver... ¿el armadura de diamante qué hacemos? Hay que dejarlo abajo Abajo, vale Bueno, realmente Mixel y yo podemos enseñarlo en el directo, que no... Ahora que de clips... Eh, ahora lo... Uy, zombie, perdón Eh, ahora los veo todos, ¿vale? Ahora luego al final Dime, dime Mixel es humilde, no como yo Que yo nunca veo... Nunca veo los clips Se me olvida siempre verlos en directo Que... Que Mixel, tú y yo... Como estamos en directo Sí No hace falta hacer fotos del inventario, ¿sabes? Cosa Claro, exactamente Pero ya se ve que nosotros no, 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 no... No, no, no... No nos lo hemos quedado ¿Qué vamos a hacer con el armadura? Yo las puedo quemar, tengo la lava No, hay que llevarlo al cofre Ah, vale, 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 vale A los cofres de abajo Hay que ser ilegales Hay que ser ilegales Hay que ser ilegales Aunque bueno, dentro de poco Yo pondría ya... Eh... las votaciones mañana, tío Que se pueda ya votar mañana ¿Mañana ya? Las elecciones Sí, hasta las semanas Yo me esperaría que llegara... ¿Qué está pasando? ¿Porque... eh... ¿Está destruyendo la torre? ¿Porque hay aquí agua? No, está destruyendo la torre, eh Mira, hay diamante, eh Claro, está petando Como en el señor de los anillos Cuando... Cuando echan el anillo al fuego Pues se peta todo, claro Está guapo Vale, lo voy a dejar aquí la... ¿Todo? Nooo... Espérate que esto... A ver... Claro, espérate Que yo tengo el inventario más bien que... F la torre, eh A ver, pero... No podía... No tendría que haberla petado, ¿no? Que hay gente que no ha hecho la misión Claro, es verdad, eh Sebandy, por ejemplo, no la he hecho Sebandy no la he hecho Ni Nimu Ni la hermana de Nimu, que yo sepa Ni Shibik Bueno... No he dejado todas las armaduras, eh Soy... Un alcalde ilegal Bueno, es que yo no sé dónde está la... ¿Dónde está? No sé dónde está ahora la... Aquí, 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 aquí Por aquí, por aquí, por aquí A ver, eh... La hermana de Nimu la ha hecho antes conmigo Lo que pasa es que no nos ha dado el papel Ah, vale, vale Bueno, por lo menos lo ha hecho Pero... Ya Y no ha recibido los diamantes Fuerte a la normalidad Vaya, bueno, porque ya se lo puede... Se lo puede dar también A ver, claro, es que el problema... Estoy muy loco, eh Vale, los demás... Los hechos, eh, los dejo aquí, eh Pum... Pum... Y pum... Están ahí los tres, los tres únicos que he usado Lo que no hicieron en la misión, sí, totalmente, eh Mira, ahí está todo lo que habéis dejado también Qué guapo, eh Qué guapo, eh Ya está Mira, eh... No tengo nada en el inventario, como podréis ver Yo, como habéis visto en el directo, tampoco Ah, que la habéis soltado aquí, bro Y yo no lo sortéis aquí, cojones Te lo he vuelto... Es que he dicho, mira, no tengo nada en el inventario De repente se me pone en el inventario Una foto de diamante, un casco de diamante Yo lo he soltado en el... En el cofre, eh En el de abajo La han dejado aquí en las camas y me he resbalado Vale, no tengo nada Podéis ver, no tengo nada La mochila, la abro Uy No hay nada A ver, las armas y los escudos, eso sí, no lo podemos quedar, ¿no? Claro, sí, eso sí A ver, yo es que nadie ha cogido muchas cosas, pero bueno A ver, yo es que nadie ha cogido muchas cosas, pero bueno A ver, yo es que nadie ha cogido muchas cosas A ver, yo es que nadie ha cogido muchas cosas Yo entrego a decirlo, porque creo que Guilán nos está escuchando Estoy a tiempo, estoy a tiempo Estoy a tiempo de coger cosas todavía No, no, tampoco hay nada Todo lo que hay es una armadura Estoy a tiempo, estoy a tiempo Que no, que no, que no hay nada ¿No queda nada más? No, no, no Es que el resto de armas y de cosas las he cogido yo Claro No hay nada, solo hay armaduras de diamante ya Vamos a ver No, como si quieres te tienes dos espadas Hay tres hachas o lo que sea Vale, perfecto A mí también puede dar Yo también quiero con una chica o esas cosas Sí Perfecto, vamos para allá A ver si se habrá muerto Bueno, como 20 Vamos para allá Vamos con el comandante que no se lo que sea Venga, vamos para allá Ehhh, bueno eso Yo le iba a decir a Kirilla que dejara el evento O un par de días a lo mejor, ¿sabes? Una semana Pero bueno, habrá roto todo ya A ver, que tenía los shaders quitados Ahora, porque es que se veía muy oscuro, ¿no? ¿Tú lo has quitado, los shaders? Yo no, yo lo he tenido puesto Ah, yo es que antes veía eso muy oscuro, digo, mira Se ve muy guapo Con los shaders tan guapo Vente, vente, vente por aquí Ahora me pego un... Ah, vale, ¿cuánto durará en Mongolán? Pues, cuando se vaya la gente Cuando ya se ha llegado un punto En el que ya estemos aburridos, no tengamos nada más que hacer El tiempo... Y a tomar por saco Claro, iremos a poder al dragón Claro, ese sería como el episodio final, ¿no? Sí, matar al dragón Claro Pero el episodio final fue este... Decimos, oye, vamos ya a matar al dragón Y ya está Claro, va a llegar un momento en el que estemos ya hasta la polla ya de Mongolán Que digamos, oye, estoy ya cansado Yo no tengo más ganas de decir aquí ¿Mongolan 2? Mongolán 2, sí, coño Año que viene a lo mejor A ver, depende de cuando termino este, ¿no? Este puede durar un año a lo mejor, yo qué sé ¿Quién sabe? Claro, depende también Lo que pasa es que si se repite mucho le quita la gracia a la historia Veis dicho el pedazo de puente, guapo, bonito Muy bonito el puente Ya lo vamos pasando por ahí Ya lo vamos pasando por aquí Muy bonito el puente Y ahora más participantes Está abierto el 3 participantes Ah, mira, me has dado un H Otra más ¿Otra más? Eh, te da una espada Te doy dos hachas Dos hachas y dos espadas Ven, Miser A ver, esto no lo quiero Perfecto Toma Ay, no, esa espada no es Esa espada no es Uuuuuh, la matar a Dios Dame, dame, dame Que esa no es Tío, porque no puedo abrir la bolsa No me deja, ¿eh? Espérate, claro Dame, te doy tres espadas Dame una Cabrón, eh, la ha robado a otro Tengo un inventario lleno, eh A ver, no es integrante Pues depende, ¿no? Nosotros cuando Cuando hagamos Mongoland 2 Intentaremos reclutar a los mismos Le preguntaremos Yo supongo que le preguntaremos A todos Déjame la mata a Dios Que te la ha dado sin querer La mata a Dios Vale Ahí la tienes, anda Y vuelveme a ir a la chuleta, anda Ah, la chuleta está en aquí Espera Eh, toma Ah, espera Que mi compu no aguantaré los mocos En directo Vaya, F Ah, toma Esto se me ha olvidado A dos A dos A dos A dos Ah, escudo, bueno Sí, dos más Gracias Tengo yo siete en casa O sea, tampoco Gua, que yo no tengo más espacio Y la bolsa, no sé por qué No me deja abrirla Me pasa igual que el otro día No tengo A mí nunca va a pasar eso, tío No me deja abrirla A ver, espérate Dame la bolsa Que te la dé A ver Que no No te Tienes Sí, sí que se puede abrir Pues mira, a mí Dice que no tengo permisos, eh ¿Dónde está el zombie? No tiene permiso para abrir Esta bolsa me pone Esta mochila A ver Espérate Voy a ir a casa Ah, que se metió Voy a ir a casa Te voy a dar los materiales Haces otra Y yo que si puedo abrirla Te lo cambio No, no, no te preocupes Si... No, eso se ha bubeado, creo Esto ya me pasó una vez Y me he dejado al final Ah, voy a probar a desconectar La torre, tío Mira la torre Vamos a quedar A ver, ¿qué isla? Yo... Aunque no se tendría que probar Yo la misión la hubiera dejado Nos gustaría... A ver Si alguien se ofrece que conozcamos Pues mira No te digo que no voy a entrar Hombre, ya realmente somos muchos, ¿no? Somos nueve, tío Bueno Hombre, pero a ver, depende ¿Quién te ha dicho eso? Eh, Diego Ah, Diego Entonces, Diego sí Diego lo conocemos de amo más Lo que te iba a decir Es que no metamos a alguien random, ¿no? Porque, coño Ya ha pasado varias veces Que metió a alguien random Y al final no ha pasado nada No me ha dejado nada No me han jugado Pero, Diego... Y se lo ha abandonado dos veces ¿Cuánto va el directo, Mice? ¿Te va bien ya? ¿Con el de la mierda esa? Sí, bien Muy bien Con el nuevo adaptador Perfecto No se ha cortado Va perfecto Ahí, Mice le invirtiendo en... En los directos, ¿eh? Sí, sí Vale, ahora se me deja... Ahora es que me deja, ¿eh? Ahora sí me deja Perfecto Perfecto Pues nada Esto, dejar las rocas a su lejos Vale, voy a coger la otra... Para mí ya son muchas igual Bueno, pues entonces, nada A ver si se quiere meter y quiere jugar A ver Diego, si me estás escuchando Si tú te comprometes a jugar Al menos cuando estemos nosotros en directo Para que haya rol y tal Tú puedes meterte perfectamente Porque obviamente si sabes rolear, ¿sabes? Si no sabes Porque se ha dado el caso de que un compañero Que en este caso es Edison No sabía rolear No sabía rolear Y lo hemos tenido que echar, ¿no? Por así decirlo A ver si es que no sabía rolear De hecho, mira Estoy pasando por su casa ahora mismo La casa... Hay que decirle A Kriglas Si Kriglas nos está escuchando Le doy permiso Como admin Supongo que Mixel también estará de acuerdo En derribar la casa de Edison Y hacerle una rotonda A la casa... A Manu también lo he... Hablé con él Bueno, no me contestó Se ha pasado un día A Manu le quitas la casa Y lo dejas así Porque Manu es que ni siquiera ha jugado Edison por lo menos se ha estado jugando Y hay momentos... Y tuvimos el problema con él, ¿te acuerdas? Sí De los del rayo Nah, pero a ver Fuera de eso también ha habido momentos graciosos con él Cuando Edison se cayó en el agujero ese que me hiciste a mí Cuando Edison le petó a la mina, ¿sabes? Cuando quemó la casa Y nos culpó a nosotros Eh... Vale, con esa propuesta A ver, me gustó Cuando empociemos, ¿vale? Sí, sin motivo Por cierto, Jesucristo Me falta la compu para ser derecho mientras juego ¿Cuándo vas a terminar mi caza de Beji? Primera, te voy a hacer el recuso de saludarme los muebles Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo Para buscar... A ver, te explico Al final necesito el cactus, ¿vale? Porque sin tinted verde no puedo hacer muebles Perfecto Te doy... Mira, Sergio Como señal de paz y armonía Te doy... Pero yo sigo haciendo lo mismo Yo que tú no me daba nada Que me lo vas a seguir haciendo Es broma, es broma Lo todo va a seguir haciendo Pero te juro Te juro que cada vez Que me encuentre Que no, que es broma Que es broma No, no Es que ya Te lo hace otro ya Es que... Es que claro He pensado Pero yo dije Es una buena idea Porque ahí se pone a mi favor Si me ha puteado y no me sigue puteando Hablen con Pectus ¿Quién es Pectus? Pectus es el de antes El de antes, ¿eh? No estás atento al lore, ¿eh? No estás atento al lore Pectus, claro Hostia, no hay cactus aquí, tío Con la de cactus Que puso el poco misel aquí Ya no hay Te voy a dar a ti, Sergio Tengo los 50 en el horno Que puso el misel aquí Como 30.000 cactus Te compro los 50 Ah, te lo paso No te preocupes, Sergio No me compres Si eso es producción Que tengo ya ahí Vale Nada, te los doy normalizados Puedo pasar Ah, te voy a dar Si, también voy a dar una plantación de cactus A ver si crecen Si, es que, tío Para que creciera el mío Que tenía Silencio Que este tiene que hacer Ahora los eternos Saben de ustedes Ya han vencido a uno Pero el calor de Mongolan Bueno, yo estoy leyendo para mi chat Pero el calor de Mongolan Está aumentando El próximo tecno Está más cerca de lo que pensamos Me mudaré a la torre Que está al lado del bar Visitarme cuando lo deséis Que grande cactus Para decirle yo, ¿qué pasa? Si te pasa, dame Me da nueve diamantes ¿Qué pasa, pez tú? ¿Me da diamantito o qué? ¿Vitame, no? Claro, pero el siguiente turno No tengo una torre gigante Con una escalera súper estrecha En el que tienes súbditos Que te empujan De un solo golpe abajo De un poco Sí, sí Así que le voy a invitar a un stroke Tío, la torre Bueno, está desapareciendo A ver, yo Yo hubiera dejado El evento de la torre Una semana, ¿sabes? Si alguien no puede Si alguien en una semana No se conecta Pues ya está Pues lo siento No, no, pues ya tarde Ya tarde Ya se ha destruido No, ya, claro Ya tarde Ya se ha destruido Pero yo lo hubiera dejado Que la gente juegue Ya vamos solo nosotros ¿Sabes lo bonito que da Para el directo que todo explotase? Claro, pero a ver Yo lo hubiera dejado Una semana, tío Que el evento dure Una semana Bueno, al menos Hasta que todos lo jueguen ¿Sabes? No, no, no No estaban conectados Ya, bueno También es verdad Ya sé que la hoy El evento Bueno, se ha conectado La gente Pues bueno, por lo siento También es verdad A ver A ver Ahora lo de Terno Saben de ustedes Ya han vencido a uno Pero el calor De Mongolan Está aumentando Es verdad Es que es un calor Que no vean Ahora mismo Últimamente Ha subido las temperaturas En el próximo Terno Estamos cerca De lo que pensamos Me duré a la torre Que está al lado del bar Visíteme cuando vos lo sé A ver Que grande Era un máquina Mira Diego Tanto yo Bueno Tanto yo Sergio y comandante Sabemos mucho De informática Se la Le voy a pasar la foto Yo opino Que te va Pero si O sea Con mod Creo que no te va En Minecraft normal Creo que si te va Pero con mod Creo que no te va Voy a pasar A ver A ver Otra cosa También Edison Estaba con un Mac Hostia Es que escúchame Es que escúchame Yo le paso la foto Estaba con un Mac Dios Es mi opinión Es mi opinión A lo mejor Ellos tienen otra Edison jugando con un Mac Pero ¿Quién coño ha jugado con un Mac? Edison 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 Y le iba bien Y jugaba bien al Minecraft Ojo el informante Está en mi chat ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si estoy en mi mina ¿Cómo que hay informante? Aquí está hasta abajo Está en mi chat El informante Pero ¿Y dónde te dejo yo lo...? Pero el informante ¿Quién es? El informante es este Sí, tío No, no Espérate Ahora te lo pido El informante es este ¿No? A ver Estoy haciendo cosas Es el que está en el Discord Sí, Barkun, ¿no? Barkun, ¿no? Será Barkun Ojo el informante Ojo el informante A ver Sabemos que ha sido tu cabrón Yo tengo una teoría De quien me lo ha hecho Es un mandado de Mixel ¿Un mandado de Mixel? No, pero Mixel mandado Me habla Yo te juro por Dios Yo lo único que voy a decir Es que yo no tengo ni idea De lo que estoy hablando Escúchame, escúchame Mixel ¿Yo he contratado tu servicio? Sí No Ninguno No, no, no Eso es lo que está mintiendo Yo creo que sí la contrata Yo creo que sí Ya te lo pasé Seguramente Si no aguanta Tal vez el próximo año Pueda Porque al fin del año Escúchame Pone que la memoria RAM Que tiene Tiene 5,89 GB Utilizable O sea, ¿tiene eso de espacio? No, a ver De RAM De RAM No de espacio ¿Qué dices? No va a tener eso de espacio Ay, perdón Que me he rayado Se ha rayado Es que escúchame Hace tanto que no voy a clase Que ya se lo ha habido Dios, tío Pero si es de la asignatura más fácil Ya, pero que me Escúchame Y he sacado un 9 Bien, bien Primeramente Esasinatura fue a subir nota Esasinatura fue a subir nota Escucha, bueno Con el otro profesor No fue tan fácil Esto no te lo digo Vamos a hacer coca A mí no me fue fácil Me regaló un 10 Ahora es cuando me regaló un 10 La profesora de montaje Bueno, escúchame Yo me quedé todo rayado A mí las de esos me regaló un 9 Oye Dice que es casi el primer 10 Que pone en toda su vida Casi el primer día de un segundo 10 Y ya está Básicamente Es que dice Mira, si te hubiera presentado Pero es que no merecía la pena A un examen que tenía Paso y nota Si me hubiera presentado Si me hubiera presentado Hubiera sacado un 7 Un 8 Llegaba al 10 Sí, 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 sí Pero momento Este es tu informático Porque el mío no Procesador Telefónico Denga, Vargo No es que eres tú, tío Disimula un poquito más No, no, no No, no, no Otra nota Pero qué casualidad Que siempre que hable Habla después Es que es el Siguiente mensaje El de él Yo creo que es el Que puede que no sea A ver Es un i3 Un i3 Pero de qué generación ¿Y tres qué? Tres Tercero Tercero, hostia Mira, hay un juego Que se llama Crisis Que ese sí que te lo tira Yo creo Ese sí Pero escúchame Aunque sea de tercera Yo creo que puede tirar bien Pero con los mods Con los mods Mientras no sea un portátil Es un portátil Yo creo que ahora vamos Es un portátil Es un portátil Lamentable Hombre, si salgo Y desactiva Todas las animaciones A lo mejor le va Claro También te voy a decir El mío es 1.5 Y tampoco es Ah, pero yo también Tengo 1.5 de séptima Pero ya es algo ¿Sabes? Yo lo único que tira MD Yo tengo un Rising 7 Bueno, ¿tenéis en los paneles del canal? ¿Lo tenéis? Yo lo que tengo Hostia, Sergio Todas las cosas que tiene No me acuerdo Las rosas Algo no me acuerdo La gráfica cuál es la que tienes La RX 580 ¿RTX o RX? RX Equivale a la GTX 1060 ¿Qué equivale? La mía es... Coño, pues la que tengo yo NVIDIA G4 GTX 1050 Y 44 GB Yo tengo la GTX 1060 La 1070 La más potente La del comandante No me lo puedo creer No, la mía es la 1060 Ah, la 1060 Entonces estás igual que en mi Y es de 8 GB La gráfica ¿Sabes cuántas GB es la GTX 1060? Me vi bastante fuerte 2.0 GB A ver, Sergio ¿Entro y te tapo la torreta o qué? ¿Qué? No Pues sube Yo tengo I5 de novena Pues mira Es que... Realmente un I3 Por ejemplo De novena o de... Pues te dejo un cofre... Un cofre o lo que sea ¿Cómo que el siguiente mensaje? Te lo dejo dentro de tu casa Tío, porque tengo dos Pedros No lo entiendo Matado uno ¿Alguien me explica por qué tengo dos Pedros? Porque son gemelos Sí, sí, sí Pero... No entiendo por qué tengo dos Pedros O sea, al menos mal Que Pedro Jr. no vive en tu casa Porque se hubiera quedado un poco traumado Sí, la verdad que sí ¿Y Alfredo cómo está, misel? Alfredo está estupendamente Come todos los días Por cierto, se la han hecho la... La han hecho la revisión esa, Alfredo Que te dije que... Que es lamentable Qué pésimo... Qué pésimo servicio La verdad es que me parece... Vale, ya tengo patatas Más que la patatería Más que la patatería Entiendo Estoy a plantar Muy bien Lamentable Yo sigo que no plantan patatas Antes de plantar Tribos, tío Esos Pedros son norteños ¿Cómo lo hago así? Toda la que ha negociado Ha sido de la granja de comandante ¿Eh? Ah, bueno Cuando está inmolado Sí Lo mismo la que considero así Tú fuera Has recuperado las vacas Sí Vale, vale Antes, con las minas Que pusiste antes En el lago Se habían salido unas cuantas Y estaban por ahí ¿Sería? Joder Por el momento Así que Gracias a eso Pues He podido recuperar Gracias a mí Has podido recuperar A tus vacas Que yo mismo maté Creo Maravilloso Aunque si no te hubiera molado Otro Lo voy a agradecer Ojo Chavales, chavales Mensaje Chavales, escuchadme Mensajes del informante La nueva era ha comenzado Los dioses con ustedes Se han enfadado Ya no hay oportunidad Ya no hay esperanza Su historia ha acabado Muy bonito informante Uuuu Qué miedo Qué miedo Me parece a mí Que la princesa Clara Tiene competencia No Mira la princesa Clara Que deja de acercarse A mi puta casa Todos los días Gua, tío Todos los días Me meto Cada vez que me voy Y me meto Tengo una mina Del sitio de la casa Uuu Qué susto Pero eso no es seguro La princesa Clara Deja rastros Deja carteles Ah, entonces no es ella Joder, pues Ojalá jugar a ella La verdad Si deja carteles Al menos Sí, sí ¿Qué es más triste de aquí? Interesante Y sé, ¿dónde estás? Eh, depilando ovejas Al final va a ser La roba policía Por pues ya Al final va a ser La roba policía Porque ha sido una oveja Marron A ver, si entro en la casa del cura Así por toda la cara Y le intento dar con un taser No me extrañaría Que sea ella La que me pone todos los días En la mina La mina de recuerdo Claro No te cuesta tindina No te cuesta tindina No te cuesta tindina ¡Hombre! ¡Hombre! Mira cómo sería el comandante ¡Eh! A que sí, a que se ya ¿Eh? Aquí tenéis Yo mucho macho Gracias Yo sin saber Quien es la princesa Clara Yo sí sé quién es Pero por mi antiguo héroe Claro No, no La princesa Clara Es un meme muerto Que no íbamos Enroleo no sé quién es Enroleo supuestamente Es alguien oculto ¿Sabes? Es como una fachada Vamos, que todo el mundo Sé que es el comandante Pero bueno Claro Ah, yo no soy Yo no soy Eso no está aprobado Te digo por qué No hace falta que esté aprobado Bueno, yo Yo alabo a la princesa Clara Hablando fuera de rol Dejarme que me divierta, coño Sí, sí, sí Le acabo de admitir Que es He dicho fuera de rol Claro Tampoco te ha dicho una cosa Yo creo que todos Sabemos que eras tú O sea, tampoco Bueno, aquí ¡Oh, le ha dicho! Pero dentro de rol No lo sabéis Dentro de rol Sabemos que te gusta Hacer referencia al menias ¿Por qué tienes cubitos de Rubik? Ah, eso Vale, eso lo quería preguntaros ¿Quién me ha hecho eso? ¿Lo puedo coger Para mí me sale el deco? No, no, no Se quedan ahí ¿Quién me ha puesto Cubos de Rubik? Que la verdad Ha sido buena idea O sea, me gustan A ver, te explico Pero no los cojas ¿Qué haces? Déjalos ahí Y va y los coge Y bueno, y me envenena encima Este es tu alcalde El mío no, ¿eh? Que me ha robado los cubos A ver Lamentable Misel, Misel Deja que te explique Le di sin querer a los cubos Y se me gasté toda la arcilla Y me gasté toda la arcilla En hacer los cubos Y dije Mierda, me gasté toda la arcilla ¿A quién se lo puedo poner? A Misel que seguro que le gusta No, la verdad es que me gusta Es muy buen Es que escúchame Quería hacer otra cosa Y le di a Y hice siete cubos Sin querer Sí, a mí también A mí también A mí también me ha gustado Los cubos de Rubik Hasta la de Rubik Que los ha robado La de fuera de Roleo ¿Quién? ¿Comandante o Sergio? Comandante Está fuera de Roleo No, yo no estoy fuera de Roleo Yo ya estoy Roleando ¿A ti estoy fuera de Roleo? ¿De verdad? No, no Es que no La princesa Clara Es que no estoy yo La princesa Clara No sé quién es Dentro de Roleo Pero siempre deja rastro Siempre deja rastro ¿Lo diste? Yo le tengo puesto Una foto Esa me hace inmune ¿No? A la princesa Clara ¿Por qué te habéis dado cuenta De que cuando dormís Ahora pone un mensaje En español? Sí, Kiyo Despiértate No sé qué Sí, algojín Sí, lo he puesto yo Kiyo, carajo Vamos Más cosita para el deco Kiyo Ya podía levantarme Con un mensaje más Levántate De más agradecimiento ¿No? Te espera un día inolvidable En plan Hoy es un nuevo día Supera tus retos Y tus metas Bueno, pero dormir, por favor Te pondré yo Devántate ya, cojones No puedo No, sin caso ¿Dónde ya es? Estoy quitando hierba De mi sala de cofres Estoy dando vueltas Al lado de la casa de Sergio Sinceramente Que no sé quién ha sido El genio Que me ha puesto La sala de cofres Y en la de hierba Por favor, que duerma Lo he visto hasta yo Tío Lo he visto hasta yo Alguien se ha dedicado Literalmente con una cizalla A cortar Hojas de árboles ¿Vale? Sí, sí Mira que mi sala de cofres Yo lo vi con Mizzel Así que yo no he sido No Y mira que mi Y mira Y mira que mi sala de cofres Es grande Es grande Es enorme Es enorme Pues mira No, escuchame Yo no he sido No, Mizzel estaba conmigo Cuando lo vi Yo te lo diría además Te lo diría Mira, he sido yo Hostia Please stop ¿Eso qué es? Qué susto Se ha cagado y todo Se ha cagado y todo ¿Qué es lo que ha sido eso? Adobo, el micro adobo Adobo, que ha dicho No, estoy jodando ¿Cómo? 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 Que tu micro No te quiero Tu micro ha petado Por un momento Ah, sí Porque me ha desenchufado Tinker ¿Y esto tío ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué es esto? He llegado a un punto ¿Vale? Donde hay un montón de cosas Todas destruidas Totalmente Que parece hecho por los creepers Pero parece más hecho por Dios, Jesús Vente ya a mi casa Hace la casa de los hobbies Hostia ¿Qué vasos te pago? Escúchame, Sergio ¿Esa es tú por ahí? ¿Estás bajo tierra? A ver, deja de verlo ¿Dónde estoy? Al lado de la casa de Chivik Yo con un día Ya despierta ¿Esto lo ha hecho Chivik? Hostia Y si no Es una mala idea Hostia Oye, el Chivik es muy sospechoso Lo que está haciendo aquí Bueno, el Chivik es sospechoso Todo lo que tiene En plan Está en la capa Toda su destrucción De su casa Bajo el sótano ¿Vale? Que tiene todo quitado ¿Vale? Pero es que parece Como si la haya destruido Con dinamita No como se hubiera picado No, no Con dinamita Uy, bueno Escúchame También se puede hacer Con las minas Y el control remoto Ah, vale Entonces ya está Me me cae Me cae Se puede hacer Con control de la minas Cuidado Vaya se que impulpa Chivik De hecho Aquí hay una zona Yo no sé Cómo lo tiene esta monta Este muchacho Pero ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué has hecho Chivik, tío? Sí, si ves Un poco trambólico La verdad Chivik ilumina la zona Oye, Mishel Hablando de negocios Encima No, eso Hablando de negocios Ah, claro Hablando de negocios Te recuerdo Hablando de negocios Recuerda que mañana Tienes que poner la mina a Sergio Que no se te lo vide Hablando de negocios Ya sabes Ya sabes No sé cómo volver a casa Porque me he perdido En el camino de Chivik, tío Esto es enorme Esto Aquí me voy a poner herramienta Yo solo te lo recuerdo Tú estoy hacia arriba Tú estoy hacia arriba Por cierto Lo de la casa de Manu Si queréis Me pongo ya al creativo Y la quito No, no, que la quité, tío No, déjame quitarla a mí Admin abuse Admin abuse Admin abuse ¿De qué? Si quiero ayudar Espera, espera No, no La quito yo La quito yo Dime cuál es La que está en la mía Es que, a ver Voladora Voladora ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Chivik aquí? Es una casa voladora Solo digo eso A ver, espérate ¿Cuál es tu casa? ¡Ah, Clipper! ¿Esto qué es? Vale A ver Eh, misel, guíame ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué eso? ¿Qué tiene por aquí? ¿Ves esa casa voladora de ahí? Pues esa es ¿Qué casa voladora? ¿Estás ciego? ¡Ah, esa! ¡Esa! ¿Esa? Vale, me la cargo De verdad que está reforzado todo Hombre, si te la quieres cargar Cárgatelo Pero Chivik se ha hecho un Sergio Para ello que voy Espérate, no voy a detener No, no está reforzado Está la ascensora Ya Aquí va a cerrar los Chivik Pero no se lo puedo hacer Vale Me pregunto si... A ver, te aconsejo que Tengo 29 minas O sea que te aconsejo que... Espérate, pero quiero ver los de... Está aquí Aunque me muera Oh, oh, vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí está Esto lo estamos oscuros Tiro esto mismo A ver Hostia, ¿qué es eso? Vale, aunque me muera Quiero ver, quiero ver la explosión Vale Ponla, ponla todo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Ponto de la mina que quieras Estoy preparado A ver, a ver, una casa En la casa de Manu Hay un... Un cofre con código ¿Eso era una forma de petarlo? Uh Eh, no Ten cuidado, Míxel Escúchame, te aconsejo que te vayas para abajo Yo me voy a ir para abajo Vale Voy para allá, voy para allá Esperadme, que no me voy para allá Y... Venga, fuegos artificiales ahora Espérate, espérate, espérate Estoy lleno ¿Qué hace? Estoy llegando ya, eh Tardo menos dos minutos Qué bonita se ve Pueblo Paletta Tío, mira, mira Qué bonita, tío Es súper... ¿Pero no se llamaba Pueblo de Míxel Estafador? Sí Pueblo de Míxel Estafador Pueblo de Míxel Estafador Pueblo de Míxel Estafador El Estafador, por lo menos Qué bonita Con la Pokeball va a quedar Y con el centro de Pokémon va a quedar muy chulo Es que he puesto... He puesto mucha... Una aquí Cuidado, Míxel Ya estoy aquí, eh Cuando os queréis le petáis ¿Pero dónde estáis ustedes? ¿Qué es con ustedes? Otra aquí Yo no supe que era Manu No, es que Manu chulo entró una vez, chicos Es que... Yo creo que nadie estaba... Una, dos, tres... Increíble Cuatro, cinco... Y seis Me voy Cuidado, cuidado, cuidado No, explota, explota La explota, la explota Yo creo que me he entrado ahora en comer Y ahora... Explota algo ya Estáis abajo todos? Sí ¿No? Que oyo, que oyo Hola Vale, ahora Explosión Toma, ole Qué bonito, eh Han quedado unos bloques suertos Sí, pero bueno Es que el cofre y eso, tío Claro, el cofre, imposible Yo le di a... ¿Y quién se ha llevado esto, tío De la casa de Chivix Esos son unos perros, eh Esos son los perros Hay que... En plan, a Chivix le quité una cosa Que era que le quité un bloques de cristal Porque lo necesitaba Y le dejó un libro que ponía gracias Y le dio un diamante Y ya desapareció el diamante del cofre Vale A lo mejor lo ha recogido Se ha conectado, eh ¿Seguro? Sí Y ha dejado... Bueno, pues me ha dejado el libro de gracias Bueno, mi hijo me había dio Y el adobito Que estaba para él Eh, a Barkun te envía huevos Eh... El huevo, el huevo, sí El huevo, sí A ver, si se ponte en gratis Y quita... Y quita el ratón El zombie tiene un huevo A ver, si quererme lo pongo en un momento Y exploto No puedes explotar Porque ese cofre tiene contraseña Lo quito todo Lo quito todo No, admin abuce Lo quito, ¿no? Sí Venga, que... Eh... A ver... Admirabuce Yo en el cofre dejé... Yo al Manu le di un stack de madera Claro, pero esto es como... A ver, espérate ¿Tú eso le das un toque y lo rompes? Mira, 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 mira Aquí hay otro, aquí hay otro ¡Corre, corre, corre! A ver... Un stack de madera, un stack de madera Aquí está la madera, aquí está la madera Esto es mío Yo voy a coger todo Esto es mío Mira, aquí está Yo he cogido madera Esto es mío La madera se la di yo Ah, yo voy a coger lo que puedo ¿Has quitado los dos, esto? No, queda otro, ¿eh? Queda otro, ¿eh? La caseta de los hobbits Viene la caseta de los hobbits Viene la caseta de los hobbits A ver... Queda otro, ¿eh? A ver, que queda... Fiesta, fiesta, fiesta Ah, mira, aquí hay zanahorias ¡Uy, las cojo! Sí, qué rapa Yo vengo a las cosas, ¿eh? Vale Vale, yo he recuperado lo que yo quería Que era la madera Que era la madera Me hace falta, la verdad Vamos, vamos, ellos ¡Ah, queda otro! ¡Ah, ahí no había nada! ¡Eh, hierro, hierro! ¡Ah, sí, que había! Ahí también me ha... ¡Ahí también me ha... ¡Ahí también me ha... ¡Caño, pero qué hierro había ahí! Habían dos, dos, dos de hierro nada más ¡Uy, catorce de oro! ¡Qué maravilla! ¡Uy, no veas, eh! ¡Ah, coño, es pretéxito! ¡Ah, coño, es pretéxito! ¡Ahí me he quedado un... ¡Para comprar cosas en el pueblo! ¡Madre mía, qué lamentable! ¡Adminabuse! ¡Coño! ¿Yo? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Yo! ¿Qué habían hecho ahí? Ok, bueno, el... Pero, y esto me lo quedo, ¿no? Es que no, no sé... No, te metes un explotijo aquí abajo y dices... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Bueno, el cuero este me lo quedo, ¿no? Ayudarme a poner esto, anda. Yo no he hecho nada, yo estaba yéndome para allá. A mi casa allá. Ya llegó el morro no creativo. Yo escucho la explosión y miro para atrás y veo todo eso, ¿eh? ¡Cabrones, pero no me dejéis esto aquí! Esto ha sido una mina, esto es imposible que haya sido un clipe. ¡Ah, ha sido una mina, claro! Ha sido una mina, nada más puede ser como andante. ¡Claro, ha sido una mina! Ha sido mi mina. ¿Qué digo? Ah, claro, es una mina, claro, por supuesto. ¡Qué raro! ¿Qué haces eso, tío? No hagas eso, tío, mi zona. ¡Missel, Missel! ¡Hala, otro! ¡Hala! ¡Este es un creeper! ¡Gamentable! Y ahí poniendo las fotos en la casa. ¡Este es tu experto en demoliciones! También te han enviado un cuerto de manga. Vale. Este es tu experto en demoliciones. ¡Qué grande el barco! ¡Este es para los bobitos! A ver. Vamos a poner las fotos, ¿vale? Esto es un chiquitito. ¡A ver, piensa! ¡Ah, el pegamento es el rodillo también! A ver, vamos a ponerlo así, chico, tío. ¿Por qué vamos a poner grande? A ver. Te voy a decir hasta dónde cubres. Hasta aquí. Y aquí empiezas a cubrir así. Pero que no tengo tierra. Tengo que ir por tierra, espérate. Yo tampoco tengo. Provo mint. ¿Realmente son necesarios los mods hostiles en Mongola? ¿Los mobs hostiles? ¿Qué? ¿Qué son los mobs hostiles? ¿No será un mod que se llama hostile mobs? ¿Por qué os lo digo? Creo que no, eh. Yo no he puesto ningún mod así de bichos. Hostile mobs no tenemos puesto. Ah, yo... Hostile mobs es un mod bastante guapo. En plan, ya tenemos mobs hostiles guapos. Que tienen muchas animaciones. Y que tienen bastante utilidad. Pero tú sabes. Claro, no podemos poner más porque... No, no, a ver. Podríamos. Lo que pasa es que también genera... Tengo un entendido que también tiene estructuras. Y esas cosas no sé si van a generarse ya. ¿Sabes? A ver, el problema de ahora es Sebandi. O sea, el problema de antes de la Edison. Y ahora es Sebandi. ¿Por qué? Porque no la aguante. Que no la aguante. Ah, Sebandi tiene patata, Leo. Sí. Claro. Pero que no la aguante, ¿el qué? Muchos mods no la aguanta, por eso. No, no, no. Los mods que tengo que poner es el de hablar. A ver, ¿esto es tierra o es tina? Claro, de hablar y poco más, yo diría. Ya está. Está bien, coño. Vamos a hacer esto como si fuese a esta. Literal, es que con... Por ejemplo, con el mod de los NPCs ya... Elan puede hacer montones... Michelle, no toques esta tierra. Ah, escúchame. Vale, escúchame. No, quita eso, anda. Quita eso de ahí. Vale, cabrón. No pongas... Escúchame, la próxima mina te peto todo a tu casa. Ver. Bueno, chavales. Creo que vamos a terminar ya por hoy el directo. Yo a lo mejor sigo aquí jugando a Minecraft, pero voy a comer. Y bueno, si después nos vamos a ver Among Us o algo, voy a abrir otra vez directo de Among Us. Así que yo ya termino directo. Vamos a hacer la raid a Mixer, porque no estamos haciendo ya nada realmente. Estamos aquí ya hablando y tal. Y a lo mejor vamos a hacer cositas de la casa. Bueno, ya sabéis, ¿no? Y ya esto me gustaría, bueno, que estaba tranquilito. Así que nada, chicos. Una vez más, muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Ha estado bastante entretenido el evento. Directo, corto, de dos horitas. Ha estado muy entretenido el evento. Ha estado muy chulo. Muy difícil, pero claro, tiene que tener su gracia también, ¿no? De que sea difícil. Me ha gustado el lore que ha habido con... Te voy a cambiar la pantalla. Me ha gustado mucho el lore que ha habido con... Con esto, tío. Con lo de los eternos, los dioses y demás. Creo que enriquece mucho lo que es el mundo de Mongoland. El universo de Mongoland. Y bueno, pues me gusta mucho el tema de... Bueno, pues todo lo que está haciendo Krizzlas. Que se lo está curando muchísimo. Si no fuera por Krizzlas, la verdad es que Mongoland sería... Bueno, pues un mundo normal entre amigos. Y bueno, como amigos, plan, roleado, ¿no? Porque habría rol. Pero sería muy masoso, tío. Gracias a Krizzlas que está dando muchos lore a Mongoland. Y está haciendo muchas cosas, tío. El pueblo ha dado... Ha tenido un lavado de cara impresionante el pueblo, tío. Y es que es impresionante. La verdad es que mis dieces al señor Krizzlas. Y nada, no voy a hacer nada ahora. A lo mejor estar emitido en el Minecraft, hablando con esta gente. A lo mejor... Bueno, pues eso, ¿no? No haré nada de la cifra de lo normal. Así que nada, chicos. Nos vemos mañana ya seguramente... Bueno, esta noche si nos vamos a Among Us. A lo mejor streameo. Depende de la hora también. Y bueno, ya pues mañana seguiremos con Among Us. O Mongoland 31. Episodio ya 30. No, 40, 40. El de hoy es el episodio 40, tío. Fíjate tú. Todo lo que hemos grabado ya de Mongoland. Así que nada, chicos. Hacemos la raid al señor Mixer. Y creo que sigue en directo. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos ya, pues... Mañana. Con más. O esta noche. Ya depende de... Bueno, ya lo veremos, ¿no? Adiós. Asi... Gracias.